Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias la novela comienza en 3 2 1. Ya que estás usando tu fuerza 3 niveles más alta que la suya para luchar contra él, entonces usaré mi fuerza 3 niveles más alta que la tuya para lidiar contigo. El cabello de Dong Fan Yue gradualmente se volvió blanco, lo que era una señal de que había entrado en modo sabio. El aura que se elevó al décimo nivel fue reprimida por la fuerza hasta el noveno nivel por él. Ustedes dos vengan juntos, para no decir que los intimido. Su Ran también respirando en este momento, miró el modo sabio de Dong Fan Yue y dijo. Maestro, no uses esto antes de que se complete tu transformación de sabio. Una vez que se agote la energía natural, fallará. ¿Crees que no lo sé? Chico estúpido. Soy más cobarde que tú. Esto es solo un clon. El cuerpo principal todavía está practicando la transformación sabia allí. No te preocupes. Mientras decía esto, el aura de Dong Fan Yue se desarrolló por completo y el aura aterradora bloqueó este pedazo de cielo y tierra. No piensen en huir, dos personas, golpearon así a mi aprendiz. Hoy, o los mato a golpes o ustedes me matan a golpes. Shion Yamato Shion Er sintió el aura aterradora y no pudo evitar sudar. Shion Er. Dijo Shion Da. Me autodestruiré más tarde y trataré de forzar un agujero para que puedas escapar. Es posible que los dos tengamos que morir aquí hoy, pero debemos asegurarnos de que la joven escape a salvo. Dong Fan Yue escuchó las palabras de los dos y la presión sobre su cuerpo se hizo más fuerte, bloqueando a las dos personas en su lugar. Lo siento, ustedes dos, si ustedes dos pueden autodestruirse frente a mi cultivo, entonces simplemente me suicidaré. Dong Fan Yue volvió la cabeza hacia Surran y preguntó. ¿Qué opinas? Surran se miró sentado en el suelo y dijo. Me sentaré miraré. Te estoy preguntando qué hacer con las tres personas, ni uno. ¿Matarlos tú mismo o dárselos a los monstruos? Deja a estas tres personas. Shion Da y Shion Er dijeron apresuradamente cuando escucharon esto. Nuestra joven es la segunda joven de la familia Yu en la ciudad de Monio. Ella es la hija más querida de la familia actual. Dejarnos ir definitivamente será beneficioso. Pero la siguiente frase de Surran los hizo sentir medio fríos. Da la casualidad de que estoy ayudando a mi bestia a encontrar materiales evolutivos. Estas tres personas pueden conservarse para complementar sus superpoderes cuando no sean suficientes. Eres tan valiente, niño. Si nosotros dos y la joven morimos aquí, no podrás soportar la ira de la familia Yu, y la familia Yu los masacrará a todos. Los dos amenazaron a Surran, pero Surran no tuvo miedo en absoluto y respondió. Su señorita ya intentó matarme, ¿por qué se permite que ella pueda subir y yo no puedo matarla? ¿Qué razón de mierda? Maldita sea, la OCI está haciendo una declaración aquí hoy, ustedes tres deben morir aquí hoy, dije, incluso si Jesús viene, no funcionará. Si tienes agallas, simplemente atácanos. Los tres tenemos un aliento en nuestros cuerpos, que puede registrar a las personas que nos mataron y enviárselo a la familia Yu. Si nos matas, también nos acompañarás. El camino al inframundo. Corrige un poco. Don Fanjue dijo lentamente a un lado. Ya había sellado los alrededores con espacio cuando llegué aquí. En otras palabras, ni siquiera un mosquito puede salir volando. Surran todavía planeaba ponerlos en el espacio Kamuyi y matarlos, pero inesperadamente Don Fanjue fue más considerado y resolvió este problema de antemano. ¿Qué tal si probamos otro método? Si ganas, podrás salir con vida. Don Fanjue señaló a Surran y dijo. Deja que tu dama mayor lo gane. Si ganas, podrás salir con vida. Esto. Shionda y Shioner voltearon la cabeza para mirar a Yu Shin Yu. Lo acepto. Yu Shin Yu ahora cambió su anterior apariencia rebelde y dijo con rectitud. Yo creé esta situación. Ustedes dos no deberían morir por mi decisión equivocada. ¿Ahora sabes cómo ser justo? ¿Qué estabas haciendo hace un momento? ¿Quién no puede decir buenas palabras? Surran miró a Yu Shin Yu con desdén. ¿No fuiste muy decidido cuando me atacaste con dardos? Déjame ver si tu fuerza es digna de esta decisión. Surran se puso de pie. Aunque no se recuperó por completo, también recuperó la mayor parte de su fuerza, que fue suficiente para controlarla. Yu Shin Yu atacó de nuevo y Surran abrió Kamuyi para evitarlo. El ataque penetró a Surran y la figura retorcida de Surran hizo que la escena fuera muy extraña. ¿Esto, qué es esto? ¿Es mentira? Yu Shin Yu arrojó innumerables armas ofensivas presa del pánico, tratando de matar a Surran. Surran abrió Kamuyi y caminó tranquilamente hacia Yu Shin Yu, la agarró del cuello con la mano y la levantó. Yu Shin Yu estaba decidido a abrir el escudo que su padre le había dejado y detonó una granada de cuarto nivel en su mano. Esto es realmente un poco problemático. ¿Tuvo, éxito? Yu Shin Yu miró el humo y el polvo frente a él, pensando que Surran fue asesinado por él, pero no se dio cuenta de que Surran todavía sostenía su cuello. Si tuviera solo un Kamuyi como tu je, podría haberte dejado esquivarlo, pero desafortunadamente soy un Kamuyi de dos ojos y puedo atacar cuando estoy vacío. Después de decir eso, la fuerza de Surran en su mano fue aún más fuerte y Yu Shin Yu puso los ojos en blanco. Detente, detente, puedo darte lo que quieras. ¿Oh? ¿Algo? Surran arrojó a Yu Shin Yu al suelo y Yu Shin Yu sintió que el aire entraba en su garganta. No había nada mejor en el mundo que ahora. Sí, sí, puedo darte lo que quieras, incluyéndome a mí. Yu Shin Yu se tumbó en el suelo y comenzó a lucir su cuerpo. Debo decir que su conjunto de acciones es muy tentadora, incluso Surran, que tiene una gran fuerza de voluntad, estaba casi confundida. Nada mal. Surran miró la parte inferior del cuerpo de Yu Shin Yu. Yu Shin Yu no pudo evitar burlarse en su corazón cuando escuchó las palabras de Surran. Efectivamente, eres un hombre que piensa con la parte inferior de tu cuerpo, ga. Me dejaste ir después de quemarme, espera y verás cómo te mato. Yu Shin Yu estaba pensando, y de repente apareció un cuchillo en la mano de Surran y atravesó el pecho de Yu Shin Yu con un cuchillo. Una dama amable es una buena pareja para un caballero, pero no bromearé con mi vida. Incluso si eres hermosa y amenazante para mí, aún así te mataré, sin mencionar a un pedazo de basura como tú. Tú. Yu Shin Yu cayó al suelo, quería decir algo pero no pudo. Surran lo vio y rápidamente la envolvió con uo de stile. No lo desperdicies, al menos puede ayudar a que mi bestia evolucione. Yu Shin Yu escupió otra bocanada de sangre cuando escuchó esto. Surran sacó su espada con desdén y se sacudió la sangre. La bola de madera condensada por uo de stile envolvió toda la sangre sin una gota. Estás muriendo y todavía le repugnas a la Ozi, demonio toro. Yu Shin Yu escupió otra bocanada de sangre cuando escuchó esto. Esta bocanada de sangre era más grande que la anterior, lo que cortó por completo la vida de Yu Shin Yu. Extrañar. Shion Da y Shion Er rugieron de dolor e ira. La sensación de ver morir al niño que habían criado frente a ellos los hizo sentir como hormigas rollendo sus corazones. Te atreviste a matar a mi aprendiz cuando lo golpeaste. ¿Qué? ¿Mataste a una niña y la mataste? Shion Er, usa ese truco. Sí. Después de eso, los dos hermanos se abrazaron. Shion Da en realidad integró completamente el cuerpo de Shion Er en el suyo. Su aura una vez se elevó a la cima del séptimo nivel, a sólo un paso del octavo nivel. Es una buena habilidad, pero es inútil. Dong Fan Yue levantó la mano y rasgó el espacio, sacándolos a la fuerza del estado de fusión. Esta es la brecha, hormigas. Los dos resultaron gravemente heridos por el golpe de Dong Fan Yue y estaban tan enojados que vomitaron sangre después de escuchar esto. Dong Fan Yue manipuló el espacio para romper por la fuerza los dedos de los dos con anillos de almacenamiento y los arrojó frente a su ran. Tu hormiga reina debería evolucionar para ver si hay algún material que necesites. Si todavía faltan algunos, regresa al cuerpo principal y consíguelos. Puedes usar tu madera para controlar a estos dos primero. Después de escuchar esto, su ran rápidamente guardó los dos anillos, activó o destile para atar a las dos personas y succionó los superpoderes restantes de las dos personas. Siguen siendo buenos suplementos. Dáselos a tu hormiga reina. Puede reponer más o menos superpoderes. Vuelve rápidamente cuando hayas terminado. Después de decir esto, el clon de Dong Fan Yue se disipó. Su ran miró a las dos personas que estaban fuertemente atadas y sonrió. No se preocupen, ustedes dos, no morirán ahora, ¿por qué no nos dejan ir ahora después de que el viejo se vaya? Cuando nuestros superpoderes sean restaurados, los convertiremos en barro a golpes. Deja que la hoz y se vaya rápido, de lo contrario te dejaré sentir el sabor de un puñetazo nuevamente. Pero morirás en otro lugar. No puedo dejar que pases la información todavía. No soy tan estúpido. De repente, una succión surgió del ojo derecho de su ran, llevándolos a los dos al espacio Kamui, y luego su ran lo siguió. Este niño es bastante inteligente. Sabe que no debe dejarse problemas a sí mismo. Dong Fan Yue miró a su ran desde la distancia a través de la grieta espacial. Espacio Kamui. Xiondai y Xioner miraron a su ran sosteniendo un cuchillo y temblaron. No puedes matarnos. Si nos matas, la información aquí se transmitirá a la familia Yu, y la familia Yu causará problemas. Lo sé. Dijo su ran con una sonrisa. Así que los traje a ustedes dos a este espacio. Este es mi espacio exclusivo. Nadie puede entrar o salir sin mi permiso. Naturalmente, también es el mejor lugar para matarlos. Maldita sea. Xiondai y Xioner querían activar sus superpoderes para luchar hasta la muerte, pero descubrieron que no tenían ningún superpoder. Pensé que activarías tus superpoderes, así que usé WoW de Stile para absorber tus superpoderes de antemano. Xiondai y Xioner también querían usar sus cuerpos para liberarse de las ataduras de WoW de Stile, pero descubrieron que no podían moverse en absoluto. Sin superpoderes, ¿qué sois? Sois simplemente personas con cuerpos más fuertes que la gente común. Sin superpoderes, ni siquiera podéis transformaros en bestias. ¡Qué patético! Deja de decir tonterías, chico. Incluso si nosotros dos hermanos estamos muertos hoy, puedes matarnos o cortarnos en pedazos como quieras. No te preocupes, morirás, pero no ahora. Su ran activó a Kamui y dejó las últimas palabras antes de abandonar el espacio de Kamui. ¡Chao! Después de abandonar el espacio de Kamui, su ran activó Flying Thunder God y corrió hacia atrás sin detenerse. Encontró a Don Fanjue en cuclillas en el suelo y moviendo su anillo. No sabía lo que estaba haciendo. Oye, maestra, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en cuclillas en el suelo contando hormigas? No digas tonterías, ven y ayúdame a encontrarlo. ¿Qué estás buscando? Dime. Don Fanjue le arrojó dos anillos a su ran y dijo. Tus materiales de evolución de la hormiga reina, saca lo que necesites. Su ran abrió el anillo y no pudo evitar abrir mucho los ojos después de ver la deslumbrante variedad de tesoros que contenía. Maestro, ¿tu familia es tan rica? Tonterías, Lao Tse estuvo en el frente de batalla durante tantos años y robé a mucha gente de otros países, sin mencionar los materiales que obtuve durante la guerra. Su ran buscó en el interior, pero solo encontró la hierba que da forma a los huesos, la flor mágica de las sombras y otros materiales oscuros que necesitaba, pero no los encontró. Maestro, ¿por qué no tienes materiales de tipo oscuro? ¿Para qué quieres eso? La hormiga reina es para la legión, ¿no es eso para la evolución de tipo oscuro? Así es, maestra. Planeo dejar que la hormiga reina evolucione en otra dirección, el tipo asesino. ¿Tipo asesino? Sin una poderosa bestia de linaje del mismo origen, el cuerpo no puede soportar la transformación. Si realmente lo quieres, te lo encontraré cuando regresemos. No, maestra, lo tengo. Su ran sacó una hormiga moribunda que se movía en el cielo del espacio Kamui, lo que asustó directamente a Dong Fanjue. ¿Hormiga que mueve el cielo? ¿Cómo puede estar en tus manos esta cosa que se extinguió hace cientos de años? Deshazte de ella rápidamente, puede ser fatal. Maestro, no se ponga nervioso, mire. Su ran agitó la jaula tejida con uo de stile, y luego Dong Fanjue sintió con cuidado el último aliento de la hormiga que se movía en el cielo. ¿La sangre de la poderosa hormiga adorada volvió a ser la hormiga que mueve el cielo? ¿Por qué siempre te topas con cosas malas cuando sales? Maestro, no lo digas. Casi me deshago de este pequeño cuando me encontré con él. Afortunadamente, lo molesté y finalmente lo maté. Dong Fanjue miró a su ran con ojos brillantes y le dijo avergonzado. Hum, Xiao Ran, ¿puedes darme algunas muestras de sangre? Quiero recolectar sangre de bestias exóticas. No es gran cosa. Dijo su ran. Cuando la hormiga reina comience a evolucionar, personalmente te conectaré un tubo. Toma este anillo. Dong Fanjue escogió y eligió, y le arrojó un anillo a su ran. Su ran abrió el anillo y vio que estaba lleno de materiales oscuros. Shadow Demon Flower, Ghost Vine, Blood Fruit y otras series de materiales oscuros en este mundo se pueden encontrar en aproximadamente el 80%. Jeje, maestra, ¿puedes darme algunos materiales terrestres? Ningún problema. Dong Fanjue arrojó otro anillo y, como se esperaba, volvió a estar lleno de materiales terrestres. Todo está listo, excepto la reina. Su ran usó la técnica de invocación para convocar a la reina. Maestro, ¿qué quieres de mí? Mira, los materiales para tu evolución están todos ahí. Ah, todos, todos, todos. La reina no esperaba que su ran encontrara todos los materiales en solo un día. Sí, mira a estos dos tipos. Su ran sacó la bola de madera que contenía el tigre mágico de las sombras y le dijo a la reina. Prepárate para evolucionar. Sistema, dime, ¿qué debo hacer para que evolucione? Acaba un hoyo, saca medio balde de agua natural de la piscina natural, viértelo y dilúyelo con agua. El talento de esta hormiga reina es demasiado pobre. Si utiliza directamente agua natural de alta concentración, explotará. Luego arroja el cadáver de la hormiga que se mueve en el cielo y el cadáver del tigre mágico de las sombras, deja que la hormiga reina sostenga un heteronuclear en una mano, y luego te ayudaré a elegir los materiales que te gusten e intentaré sacarlos. Los buenos para evolucionarlo. Con este conjunto de materiales, incluso un cerdo puede transformarse, y mucho menos una hormiga reina de la misma especie que la hormiga que mueve el cielo. Surran sacó un anillo que contenía materiales oscuros y terrestres, derramó los materiales que contenía y dijo. Elígelo, tu visión es mucho más cruel que la mía. Flor del demonio de las sombras, vid fantasma, fruta de las sombras divinas, hierba de las sombras fantasmas. Rob core, eart spirit flower, stone esquema row, wc ¿Por qué hay un esqueleto de un dragón terrestre? Surran miró la voz del sistema y descubrió que había un enorme esqueleto en el anillo de almacenamiento. Enviado, enviado. Más tarde buscaré más hierbas para equilibrar los dos elementos por completo. El sistema fue a buscar otras hierbas. Surran quedó impactada por el esqueleto del dragón de tierra y no pudo hablar durante mucho tiempo. La raza de los dragones es una raza que se encuentra en la cima del mundo sin importar en qué mundo se encuentre, pero una raza tan poderosa todavía tiene un dragón que cayó aquí y yace silenciosamente en el anillo de almacenamiento. Maestro, ¿esto es, el esqueleto de un dragón de tierra? Surran señaló el esqueleto y preguntó. Don Fanjue asintió en dirección al dedo de Surran. Sí, si no recuerdo mal, fue la marea de las bestias hace décadas. Este bastardo quería colarse desde el suelo para atacar a Lao Tse, y luego lo maté y lo metí allí. No esperaba que pudieras girar. Su cuerpo fuera. Surran escuchó las palabras de Don Fanjue en Versalles y no pudo refutar. Cuando Surran estaba a punto de buscar otras cosas, el sistema habló. Surran, todavía conservas el cuerpo de la niña. Por supuesto que lo soy. No soy un pervertido. ¿De qué sirve este cadáver? Para la hormiga reina. Con este cuerpo, la hormiga reina puede transformarse más suavemente y evitar desperdiciar algunos de sus poderes en darle forma al cuerpo. Pero si nos encontramos con la familia Yu, ¿no nos descubrirán? Después de todo, ella es su segunda hija y debería estar muy familiarizada con ella. Después de que se hayan transformado tantas hierbas y materiales medicinales, incluso un cerdo puede transformarse en un humano, sin mencionar una persona muerta. Y vi que no dudaste cuando me mataste. ¿Por qué tienes miedo de vengarte ahora? ¿Puedes culparme? Esta chica tiene un trueno de cuarto nivel y quiere autodestruirse conmigo. Si no tuviera a Kamui, habría muerto. ¿Por qué las personas que querían matarme se quedaron con ella? Esperando para que ella busque vengarse de mí otra vez. Eso es cierto. Al menos eres mejor que muchos anfitriones que he visto. El grupo de personas en mi humo parecía no haber visto nunca antes a una mujer. Se veían uno tras otro como un ósito de peluche. Está bien, ahora dame el control de tu cuerpo, prepararé la medicina para la evolución. Surran entregó el control de su cuerpo al sistema. Surran no pudo controlarse excepto para hablar. El sistema controló el cuerpo de Surran para cavar un pozo enorme y arrojó en él todo lo necesario para la evolución. Magic Shadow Tiger, Ski Movinant, Air Dragon Bone, si no fuera por el Air Dragon Bone, podría haber salvado esta Black Abyss Gras de mil años de antigüedad. Me siento mal. Y el cuerpo de esta chica, esta es la clave. La reina hormiga yacía a un lado, escuchando las palabras del sistema y habló. Si el material medicinal es muy importante para el maestro, puedo prescindir de él. El maestro no necesita desperdiciar estos materiales por mí. ¿De qué estás hablando? Surran habló. Tú eres mi socio, y más aún mi familia. Las cosas preciosas solo son valiosas cuando se usan. Esto no es un talismán. Si no lo usas cuando se debe usar, no tendrá sentido. Maestro. La hormiga reina quería hablar, pero descubrió que cualquier palabra parecía tan pálida e impotente. En este momento, el sistema también preparó el líquido evolutivo y le devolvió el control a Surran. Surran, la hormiga reina, agitó la mano. Entra, una vez completada la evolución, serás un nuevo tú. La hormiga reina sabía que era inútil decir más y solo podía usar sus acciones para demostrar su determinación. Después de esta evolución, puedo llamarte por el nombre de Liffy. La hormiga reina abrió la boca para responder, pero la medicina circundante ya había entrado en su cuerpo y le dolía tanto que no podía hablar. Prepare a esas dos personas, use Wo de Stile para conectarse con la hormiga reina y reponer sus superpoderes en cualquier momento. Surran liberó a Xionda Xionir del espacio Kamui, y Xionda Xionir volvió a hablar cuando vio el sol afuera. Segundo hermano, los miembros de la familia están aquí para salvarnos. Oye, déjanos ir, pequeña bestia. Te aplastaré hasta convertirlo en barro de un solo golpe cuando la Ozi recupere sus superpoderes. Surran controló la madera en la bola de madera y ató fuertemente las extremidades de las dos personas. Prepárense para ser la energía de respaldo para mi evolución bestial, para caidistas. Surran selló sus bocas con madera para evitar que las dos personas se enojaran y los mataran por error. Xiao Ran, ven aquí. Don Fanjue saludó a Surran. Surran vio que la hormiga reina estaba evolucionando sin problemas, por lo que separó un clon de madera, lo dejó allí y se acercó al trote. Maestro, ¿de qué quieres hablarme? Esta vez te pedí que resolvieras un problema. Dijo Don Fanjue. El asunto de los tres es una conclusión inevitable. Ahora puedo sentir que hay un aliento donde establecí el bloqueo espacial, y está buscando una oportunidad para salir. Me temo que es de esa chica. No puedo mantener el bloqueo espacial y no puedo sentirlo si no lo golpea. Debería haber grabado tu cara. Si se envía de regreso a la familia Yu, puede causarte problemas. Tongzi, sal y piensa en una manera. O use Kamui para transferir ese aliento y espacio al espacio Kamui, o use una habilidad de alta explosión para romper completamente ese espacio, de modo que el aliento entre en la galleta espacial y el problema se resuelva. Maestro, dígame las coordenadas aproximadas de ese lugar, sé cómo lidiar con eso. Don Fanjue señaló las cejas de Surran y le pasó las coordenadas aproximadas a Surran. Probablemente esté ahí, ten cuidado. Sí. Surran activó Flying Thunder God y corrió allí rápidamente. Cuando llegó al lugar, Surran sintió fluir un aliento sutil, y solo después de abrir Sharingan descubrió dónde estaba el aliento. Es realmente bueno para esconderse. Si no hubiera usado el Sharingan, no habría podido encontrarlo. Date prisa y deshazte de él. La hormiga reina está un poco lejos de evolucionar. Cuanto antes nos deshagamos de él, antes podremos terminar el trabajo. Bestia con cola Rasen Suriken. Surran condensó la bomba bestia con cola y el Rasen Suriken juntos y de repente disparó a ese aliento. Resuelto, vámonos. Surran miró el lugar donde ocurrió la gran explosión frente a él y se fue después de asegurarse de que no podía sentir el aliento. Pero Surran no descubrió que había un aliento escondido de manera extremadamente oscura. Aunque fue hecho pedazos, aún así escapó de aquí. Cuando Surran regresó al lugar, la hormiga reina se había convertido por completo en un gran capullo. Parece que hay algo que esperar. Surran tampoco estaba inactivo y se sentó con las piernas cruzadas para practicar. Aún faltan 10 días para volver a casa. Bueno, finalmente está hecho. Me tomó casi 20 días avanzar al siguiente nivel. Surran se retiró del estado de práctica, sintió su cultivo de tercer nivel y segundo nivel y sacudió la cabeza insatisfecho. Pero simplemente finges, ahora tus compañeros también necesitan aproximadamente el mismo tiempo para avanzar al siguiente nivel. Básicamente estás muy por delante de ellos ahora, sin mencionar que todavía tienes el poder de Sagemode y Kulama. Estos dos combinados, ahora puedes luchar contra el cuarto nivel sin ningún problema. Por cierto, Sistema, he estado practicando durante tantos días, ¿ha pasado algo? He tomado el control de tu clon de madera, no es nada grave, si es el momento adecuado, Lizi, Kurama y tu maestro se despertarán en unos 3 días. Cuando participes en la competencia nacional, te daré otra tarea y te daré algunas habilidades. ¿Qué habilidades? Ya tengo una gama completa de habilidades. Distinguidos dioses celestiales y control de llamas, estaba pensando en darte estas dos buenas habilidades, pero si no las quieres, olvídalo. Admito que hablé un poco alto hace un momento, estaba equivocado. Debes tener cuidado últimamente, tienes muchos enemigos, no dejes que alguien te golpee con un garrote sin que te des cuenta. Simplemente siéntate aquí y espera, de todos modos aún no se han despertado, ¿qué tal si voy a divertirme ahora? Si te refieres a encontrar algo de diversión para jugar ilusiones con ese rey árbol mágico de noveno nivel, entonces me comunicaré con la funeraria ahora para asegurarme de que sea una gran ocasión. Esa cosa no es una amenaza para mí. Puedo recuperar su ilusión. No tiene la capacidad de representar una amenaza para mí. Soy bueno en la ilusión, no solo en la ilusión. Eres tan pequeño que te azotas sin hacer ruido. ¿Qué debo hacer? No es divertido. No puedo liderar una marea de bestias para luchar ahora. Si realmente quieres, puedes ponerte la túnica divina de Yongdaime y del cuarto Okage. Ese equipo puede fortalecer todos los ninjutsu utilizados por Minato y reducir el consumo. Es un equipo bastante bueno. Deshagámonos de todos ellos antes de que llegue la coalición. Surran se rió y se imaginó convirtiéndose en un destello amarillo, viajando por el campo de batalla. Solo piensa en ello. Realmente no lo hagas divertido más tarde. Esto es solo un ninjutsu espacio temporal, no una habilidad espacial. Si hay un sistema espacial que puede contrarrestarte, tienes que jugar con él. Como máximo, solo puedes usar Ojo. No, Lizzie parece estar en problemas. Acércate y echa un vistazo. Después de escuchar esto, Surran corrió a toda prisa. Cuando llegó Surran, el capullo que envolvía la castaña ya había comenzado a agrietarse y la piel blanca y tierna del interior se podía ver vagamente. ¿No necesitas más tiempo? ¿Ha evolucionado con éxito? Debería ser porque la energía es demasiado grande y no lo pensé bien. Estas energías obligaron a acortar su proceso de evolución, provocando que parte de su energía se desbordara. Pero no te pongas nervioso, primero usa Ojo destile para envolver todo, incluso bajo tierra, para evitar que la energía se desborde. Al escuchar esto, Surran activó Ojo destile para sellar los alrededores, incluso el subsuelo, y formó completamente una esfera. Prepárese para usar la técnica de sellado para sellar completamente su energía desbordante. Surran acababa de preparar el sello Yin-Yang, pero el clon de madera controlado por el sistema lo hizo retroceder. No uses el sello Yin-Yang, ¿quieres sacar a Shier? Tengo que hacer esto. Después de que el sistema terminó de hablar, talló runas alrededor y las runas del sello de los cuatro símbolos emergieron gradualmente y treparon al capullo. No Tongzi, ¿cómo es que lo sabes todo? Todas las habilidades de locaje están en mis manos. Si el sistema no me hubiera restringido, habría hecho un gran trabajo por usted. Es solo un pequeño sello de cuatro símbolos, nada especial. El sistema aplaudió y, una vez que el sello de los cuatro símbolos se completó por completo, el capullo se rompió. La reina hormiga había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por una chica de cabello blanco y ojos rojos. La piel de la niña era tan blanca como la nieve, y los altos picos de abajo hacia arriba tos, tos, tos. No puedo decir esto o me prohibirán. Puedes visitar el maravilloso sitio E para conocer los detalles. Surrán vio a la chica desnuda frente a él y su rostro se puso rojo al instante. Oye, esto, 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 ¿por qué no tienes ropa? ¿Donterías? ¿De quién bestia alienígena tendrá ropa después de transformarse? Date prisa y dale un conjunto de ropa. Surrán rápidamente encontró un conjunto de ropa del rink y se la puso a la niña. En este momento, la niña también se despertó lentamente, miró a Surrán y dijo, Papá. ¿Qué? ¿Cómo me llamaste? Dilo de nuevo. Papá. La chica frente a él sonrió como la niña más inocente. ¿No te acuerdas de mí? Papá, ¿de qué estás hablando? La niña se mordió el dedo en la boca como una niña y le preguntó a Surrán. Esto, yo, el sistema salió a explicar lo que pasó. Debería ser que la energía esté demasiado llena. Después de todo, hay tantas cosas buenas, pero esto no es gran cosa. El linaje debería haber regresado con éxito al período ancestral y regresar a la infancia con Ulisi. No es la gran cosa. ¿Cómo puedes dejarme vivir? Una niña tan grande me llama papá. Otros que no lo sepan pensarán que soy un pervertido que secuestra niñas. Entonces deseas lo mejor para ti. Me voy a dormir. Después de que el sistema terminó de hablar, se quedó en silencio y no importa cómo gritó Surrán, no salió. Papá, tengo hambre. Ulisi se tocó el estómago y le dijo a Surrán. Espera un minuto. Surrán dejó un espíritu de madera para cuidar a Ulisi, y el cuerpo principal salió volando a cazar. El cuerpo principal regresó con dos liebres al poco tiempo. Después de abrirles hábilmente la panza y desollarlas, las dos liebres eran asadas al fuego. Está bien, cómelo. Después de escuchar las palabras de Surrán, Ulisi no le tuvo miedo al calor y lo agarró con las manos. ¿Por qué estás tan ansioso? Hace calor. Surrán pensó que el cuerpo de Ulisi era una bestia de quinto nivel y de repente sintió que sus preocupaciones eran innecesarias. Después de que Ulisi terminó de comer vorazmente, le tendió la mano a Surrán nuevamente. Papá, límpiate las manos. Surrán no tuvo más remedio que sacar un pañuelo de papel para limpiarle las manos a Ulisi. Surrán le dijo a Ulisi mientras se limpiaba. ¿Puedes dejar de llamarme papá? ¿Puedes llamarme hermano? ¿Por qué, papá? Después de medio día de educación por parte de Surrán, finalmente fue exitoso, dejemos que Ulisi lo llame hermano frente a los forasteros, pero aún así llámelo papá en privado. Al ver esto, Surrán solo pudo consolarse y dijo, al menos tiene un éxito medio, ¿no? No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana para hacerla cambiar sus palabras. Hablemos de ello más tarde. Oye, Surrán, he estado practicando durante más de un mes y finalmente terminé. Llegó la voz de Kurama, Surrán miró hacia atrás y encontró un zorro con un color diferente al de Kurama. No era el color amarillo anaranjado original de Kurama, sino blanco como la nieve, como el legendario zorro blanco de nueve colas. Oye, te ves bonita, Kurama, ¿cómo te convertiste en un zorro blanco de nueve colas? ¿Quién lo diría? Después de la transformación del sabio, todo mi cuerpo se volvió blanco, incluso eso. ¿Dónde está el blanco? Cállate, lárgate de aquí. Kurama se dio la vuelta y guanta y la boceteó a Surrán. ¿Xiao Rán, cómo te golpeó contra la pared ese pequeño zorro Antail? Don Fanjue, que había terminado de practicar, también se acercó y vio a Lizzie sentada a su lado. ¿Dónde encontraste a una chica tan hermosa en este desierto? WC, ¿esta no puede ser la ilusión del rey árbol psicodélico? Don Fanjue abofeteó a Surrán. Despierta, 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 esto es una ilusión. Don Fanjue atacó desde ambos lados. Si no fuera por la capacidad de recuperación de Saje Bodhi, el rostro de Surrán se habría deformado. Viejo, maestro. Surrán luchó por salir de la pared. Esto no es una ilusión, esta es mi hormiga reina, su nombre es Lizzie. Oh, ya se está moviendo. También podría llevarte a jugar algo divertido. Surrán inmediatamente se interesó cuando escuchó lo que dijo Don Fanjue y preguntó apresuradamente. ¿Qué es divertido? Dime. Ahora no tienes un equipo de superpotencias, ¿verdad? Dijo Don Fanjue. No, te seguí hasta aquí para practicar después de ingresar a la academia y aún no lo he hecho. Está bien, te pondré en un equipo. Recuerdo que vi una muy buena misión en ese momento. ¿Qué? Surrán se sorprendió. Eso es algo que solo los jóvenes harían, ahora solo soy un estudiante de primer año. Ya casi has llegado, ¿lo haces o no? Entonces tienes que decirme cuál es la misión. Bombardear el santuario Yasukuni y destruir su arsenal. Maestro, el santuario Yasukuni del que estás hablando no es el lugar donde esa persona que dice tonterías todo el día, ¿verdad? Sí. Aceptaré este proyecto, Surrán. Surrán no esperaba que Don Fanjue le diera un gran trabajo de una vez. Como joven patriótico nacido bajo la bandera roja y criado en la brisa primaveral, hacía tiempo que deseaba bombardear el santuario Yasukuni. Pero el mundo en su vida anterior era pacífico y no tenía ninguna posibilidad, pero no esperaba tener esta oportunidad esta vez. Y no tienes que preocuparte por lastimar a personas inocentes. Don Fanjue volvió a hablar. Esos pequeños bastardos siempre están pensando en meterse con nuestra gente. Se puede decir que el país está podrido hasta la médula de arriba a abajo, y ellos también son los perros corredores de los Estados Unidos. Han matado a muchos de nuestros genios. Los años. Pero no puedo ir contigo esta vez. Surrán dijo desconcertado. ¿Por qué? ¿No es más seguro con un guerrero de décimo nivel como tú? No, porque el país de la pequeña Sakura fue capturado por bestias marinas hace mucho tiempo y arrastrado al fondo del mar. Ahora la pequeña Sakura está muy cerca de nuestro país. Es una regla tácita en el mundo que los hombres fuertes por encima del noveno nivel no pueden atacar a los civiles ni a los que están por debajo del noveno nivel. Si voy allí, alguien definitivamente sentirá mi aliento, lo que se convertirá en una razón para comenzar una guerra. Ir a otros países para causar daño lo hacen básicamente todos los países, pero una vez que aparecen los que están por encima del noveno nivel, es diferente. Esto definitivamente causará una guerra. Así que no puedo ir, y ni siquiera puedo darte el amuleto. Una vez que sientan este aliento, pensarán que hay hombres fuertes por encima del noveno nivel que planearon esto detrás de escena, lo que también se convertirá en una razón. Para iniciar una guerra. Ven a verme antes de irte. Te ayudaré a tallar un portal en tu cuerpo. Si encuentras peligro, puedes teletransportarte directamente a través del portal, lo que también puede considerarse una protección de tu seguridad. Pero todavía no puedes entrar durante la batalla, así que tienes que salir tan pronto como encuentres alguna señal de peligro. Y no tienes que asumir esta tarea de frente. Realmente espero que puedas volarlo allí, pero antes de eso estoy más preocupado por tu seguridad, ¿entiendes? Surran escuchó las palabras de Dongfangue y de repente habló. Maestro. Un hombre de verdad nace entre el cielo y la tierra. Debe hacer lo que debe y lo que no debe hacer. Definitivamente haré esto y regresaré sano y salvo. No se preocupe, maestra, puedo hacerlo. Ya que lo dijiste, no puedo detenerte. Vámonos a casa. Entonces, ¿qué pasa con la piscina natural de aquí? Dongfangue levantó la mano e inyectó un poder sobrenatural en el cuerpo de Surran. Esta es la llave para abrir el lado oscuro. También puedes abrirla cuando vengas aquí. Este grupo todavía está allí. Todavía queda la mitad. Dongfangue volvió a levantar la mano y volvió a convertir la piscina natural en el lado oscuro del espacio. Surran también dejó la marca de la espada de la resistencia en el suelo para facilitar su próxima visita. He estado aquí por más de un mes. No he comido la comida en la escuela en mucho tiempo. Entonces vámonos, maestro. Después de que Surran trajo a Lizzie de regreso con Dongfangue y puso a Lizzie en casa, corrió a la asociación de superpoderes sin detenerse. Esta es la oficina oficial de administración de superpotencias de Longuo, y todos los asuntos relacionados con las superpotencias, grandes y pequeñas, se manejan aquí. Dongfangue caminó hacia la recepción, señaló a Surran y le dijo a la recepcionista. ¡Octenga un certificado para este niño! Este niño ha despertado sus superpoderes durante tanto tiempo y aún no ha solicitado un certificado de la asociación de superpoderes. Señor Yue, hola. Dijo cortésmente la recepcionista. ¿Vas a solicitar un certificado para este hermanito? Sí, solo use mi certificado para acelerarlo. Dijo Dongfangue y sacó su certificado dorado de superpotencia. No te sorprendas, chico. Dongfangue le dijo a Surran, quien lo estaba mirando. Tú también tendrás esto. Con tu talento, es solo cuestión de tiempo antes de que alcances el noveno nivel. Al escuchar las palabras de Dongfangue, la recepcionista no pudo evitar acelerar sus acciones para dejar una buena impresión frente a la futura superpotencia del noveno nivel. Hermanito. Dijo la recepcionista con una sonrisa. Usted y el señor Yue esperen 15 minutos, su certificado de superpotencia estará listo pronto. Dijo Dongfangue a un lado. Por favor envíalo a mi residencia en la universidad de Teikyo más tarde. Ahora tengo algo que ver con este niño. Dongfangue dejó su dirección. Ah, ok. La recepcionista tomó la dirección y prometió que se la entregaría. A continuación, te llevaré al equipo al que quieres unirte. Dongfangue abrió el portal, sacó a Surran de la asociación de superpoderes y se dirigió a un lugar. Detrás de esta puerta de hierro están tus compañeros de equipo. Dongfangue llamó a la puerta. Pequeño Leo, abre la puerta, soy yo. Ya voy. Un apuesto joven abrió la puerta, miró a Dongfangue y dijo. Señor Yue, ¿qué le trae por aquí hoy? No digas tonterías, ¿todavía te preocupa ascender a un equipo de nivel B? Dijo el joven con una expresión de preocupación en su rostro después de escuchar esto. Sí, señor Yue, la misión de nivel B apunta directamente a los monstruos de sexto nivel, ¿cómo podemos nosotros, los pequeños de quinto nivel, vencerlos? Otras misiones de escolta son aún más extrañas. Cada vez que vienen, todos son personas del séptimo nivel. Ni siquiera pueden protegerlos y casi pierden la vida. ¿Recuerdas la misión de destruir el baño del Sakura Flower Kinglom? No quieres que haga estallar esa cosa, ¿verdad? Quieres mi vida directamente. Dijo el joven con una sonrisa irónica. También podría luchar contra esos monstruos de sexto nivel para completar esta misión. Las personas que vigilan allí son todos monstruos de octavo nivel. Juguemos un juego. ¿No es esta una solución para ti? Dongfangue empujó a Sorran hacia el frente. Mi aprendiz, ¿no es bueno? Maestro Yue, ¿realmente aceptó un aprendiz? El joven quedó impactado. El maestro Yue, que nunca aceptó un aprendiz en la escuela, en realidad aceptó un aprendiz. Este chico tiene buen talento. Lo acepté porque me gusta. Dijo Dongfangue con una sonrisa. Me temo que hay más. Dijo el joven con una sonrisa. No seas tan molesto. Pondré a este niño en tu equipo y le dejaré experimentar algo de experiencia para que pueda adquirir algo de experiencia. Bueno. Bueno, esta misión será peligrosa. Recuerda venir a grabar el portal antes de irte. Bueno. Dongfangue desapareció en el acto. El joven se dio la vuelta y llevó a Sorran hacia la puerta de hierro. Mi nombre es Lishi y soy su futuro capitán. Hola, capitán. Lishi miró a Sorran, quien hablaba en voz alta y clara y no pudo evitar reírse. No te pongas tan nervioso. Te llevaré a conocer a los miembros de tu equipo. Lishi llevó a Sorran a un pasillo. En el pasillo, dos hombres y tres mujeres estaban sentados discutiendo algo. Todos. Lishi aplaudió. Tenemos un nuevo miembro en nuestro equipo. Preséntese. Mi nombre es Sorran, propietario de una habilidad especial de tercer nivel y segundo nivel. ¿Tercer nivel? ¿Segundo nivel? ¿Son los niños de este año tan poderosos? Dijo una loli de grandes pechos. Mi nombre es Zao Jouron, habilidad acuática de cuarto nivel y sexto nivel. Sorran vio los dos picos verticales y no pudo evitar suspirar en su corazón. Es cierto que la tolerancia es grandeza, los antiguos no me engañaron. En ese momento, habló un joven de rostro sombrío. Wanying, habilidad de paga de sombras de quinto nivel. Sorran vio su rostro sombrío y forzó una sonrisa. No tengas miedo. Susurró Zao Jouron. Se lastimó una vez y luego su rostro quedó paralizado y tuvo cara de póker todo el día. También habló un hombre de mediana edad con una figura robusta como un oso. Mi nombre es Liu Shi, habilidad de gigante de piedra de quinto nivel y segundo nivel. Hola, tío Liu. Ja 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 ja, sabía que Sorran te llamaría así. Zao Jouron se rió tanto que no pudo enderezar la cintura. Sorran, este tipo está en la misma clase que nosotros, pero debido a su habilidad especial y su rostro que parece viejo, la gente a menudo lo confunde con un tío. Oh, lo siento, hermano Liu. Liu Shi sonrió inocentemente. No importa. En ese momento, también habló una reina de rostro frío. Anbin, nivel 5, habilidad espada de hielo de primer nivel. Hola. Su rán también respondió. También habló la última chica de la multitud que parecía delicada y socialmente ansiosa y sostenía un ósito de peluche. Mi nombre es Baiwanwan y también tengo una habilidad especial, nivel 5, segundo nivel. Si no fuera por el fortalecimiento de todos los aspectos del cuerpo por parte del cuerpo sabio, aunque no se escucharía el sonido tan sutil como el zumbido de un mosquito. Su rán también respondió con una sonrisa. Hola. Baiwanwan se sonrojó y se escondió detrás del oso, dijo Zao Jouron a un lado. De ninguna manera, esta chica es tímida, quédate un rato. Entender. En ese momento, Lixi también habló. No parece haber hecho una presentación ortodoxa. Mi nombre es Lixi, nivel 5, quinto nivel, habilidad de guerrero de llamas violentas. Lixi extendió su mano hacia su rán y su rán se la devolvió. Hola, capitán. Nuestro equipo se llama Shadow. No les diré muchas reglas, solo tres. Primero, las órdenes del capitán prevalecerán durante la batalla. En segundo lugar, las personas del equipo no pueden hacerse daño entre sí. En tercer lugar, protege a tus compañeros de equipo. Estas son las tres reglas, no hay más. En este momento, dijo Zao Jouron, que estaba observando la emoción. Su rán, muéstranos tu habilidad especial. ¿De verdad quieres verlo? Vamos a ver. Vamos a ver. También es bueno para nosotros familiarizarnos con él. Yo quiero verlo también. La gente sentada en el pasillo también hizo ruido. Está bien, hay un campo de entrenamiento aquí. Yo te llevaré allí. Li Xi llevó a su rán hasta la parte trasera de una puerta y todos lo siguieron. Este es el campo de entrenamiento, muéstralo. Hermano Liu, por favor practica conmigo. Liu Xi se señaló a sí mismo y dijo. A mí. Gracias. Liu Xi entró al campo de entrenamiento y activó su habilidad. Liu Xi fue inmediatamente envuelto por innumerables piedras, que se adhirieron a su cuerpo para formar una armadura de roca. Su rán no desperdició palabras y levantó la mano para lanzar una versión debilitada de la técnica de la bomba de Dalian, levantando innumerables humo y polvo. ¿Cinco elementos? ¿Cómo es esto posible? La gente fuera del campo de entrenamiento quedó sorprendida por los cinco elementos de su rán. Nunca habían oído hablar de nadie que pudiera usar cinco elementos al mismo tiempo, ni siquiera esas habilidades elementales y mágicas. Esto por sí solo no puede romper mi defensa. Cuando el humo se disitó, la armadura de roca de Liu Xi solo resultó levemente herida, sin siquiera un gran corte. Su rán levantó la mano y arrojó el kunai del dios del trueno volador, que fue fácilmente esquivado por Liu Xi. Demasiado lento, este ataque no puede alcanzarme. Al segundo siguiente, su rán lanzó el dios del trueno volador y voló hacia la marca. Un rasengan atacó la espalda de Liu Xi, rompiendo la armadura de roca de su cuerpo. Liu Xi se dio la vuelta y golpeó, tratando de derribar a su rán. Pero su puño no golpeó nada y atravesó directamente el pecho de su rán. ¿Espacio? Todos los que estaban fuera del campo de entrenamiento se sorprendieron nuevamente. No esperaban que su rán pudiera usar el poder del espacio además de los cinco elementos. ¿Poder espacial? Entonces quiero ver cómo se rompe este truco. Inumerables muros de tierra se levantaron lentamente alrededor de Liu Xi, protegiéndolo constantemente. Su rán miró estos muros de tierra que se elevaban y el patrón de Sharingan apareció en sus ojos. Lanzó una ilusión hacia Liu Xi antes de que la pared de tierra cubriera los ojos de Liu Xi. Todos solo vieron a su rán mirando a Liu Xi, y luego Liu Xi cayó hacia abajo. ¿Ilusión? ¿Qué tipo de habilidad especial tiene este niño? ¿Cómo puede tener tantas habilidades? Después de un rato, Liu Xi se incorporó del suelo como si nada hubiera pasado. Eres tan poderoso que puedes vencerme. Eres demasiado bueno, gané por suerte confiando en tu debilidad mental, hermano Liu. Dijo Wang Yin con una cara sombría. Ganar es ganar, su debilidad en ese aspecto es su problema, puede superar el quinto nivel sin el tercer nivel. El capitán Li Xi aplaudió. Su rán, hoy vas a hacer algunos preparativos y te vas mañana para completar la tarea. Zao Joron se acercó y le preguntó a Li Xi. Capitán, ¿cuál es la tarea? Dos tareas. Volar el baño de Dios del reino floral de Sakura y su arsenal. A. Base de olla caliente, olla, carne, verduras. Patatas fritas, snacks, agua feliz, jugo de trigo. Saco de dormir, tengo una casa de cuatro pilares, ¿por qué necesito esto? Su rán confió en algunos botclone para barrer la comida en varios centros comerciales. Se han perdido más de 100.000 yuanes, me siento mal. Su rán miró la factura y sintió pena por el dinero, pero cuando su rán sintió pena por su dinero, pensó en más de un mes sin comida y solo pudo comer barbacoa, y sintió que los más de 100.000 yuanes realmente valían la pena. Él, está bien, todo está listo, solo falta el viento del este. Su rán usó Kamui para recolectar toda la comida por valor de más de 100.000 yuanes y luego regresó a casa a través de Kamui. Vaya, es una forma novedosa de volver a casa. Dijo Dongfangue mientras miraba a su rán que salió de Uzumaki. ¿Nada mal? ¿Cómo lo hiciste? Su rán hizo un gesto de aprobación. Listo, mañana haremos volar a la pequeña Sakura. ¿Estás seguro? Todavía tienes la posibilidad de arrepentirte ahora. Si mueres allí, estás realmente muerto y no hay posibilidad de resurrección. Su rán pensó que podía usar Kamui a través del telescopio y su confianza aumentó enormemente. Maestro, tengo y tengo la confianza para sacar a todo el equipo de problemas. Bueno, entonces no practiques esta noche, duerme bien y obtén suficiente energía. Su rán asintió y caminó hacia su habitación. Esta noche no meditó ni practicó como lo había hecho en los últimos meses, sino que se vació por completo y se quedó dormido en la cama. A las 7 de la mañana siguiente, su rán se levantó temprano debido a su hábito de práctica y comenzó a prepararse para el trabajo de hoy. Cuando terminó de lavarse y bajó a prepararse para el desayuno, sus compañeros de equipo también llegaron a la casa de Dongfangue. Señor Yue, estamos aquí. Dongfangue, que estaba sentado en una mecedora leyendo un periódico, se levantó y saludó a los invitados cuando vio que todos venían. ¿Estás aquí? ¿Has desayunado? ¿Quieres comer uno aquí? Dijo Rishi con una sonrisa. Hemos comido. Estamos aquí para llevar a su rán a llevar a cabo la misión. Está bien, dale la espalda y te grabaré el portal. Después de escuchar las palabras de Dongfangue, todos le dieron la espalda y dejaron que Dongfangue grabara el portal en sus cuerpos. Cuando terminó el último golpe, Dongfangue estaba sudando profusamente. Oye, no esperaba que a mí, un anciano, me fuera tan difícil tallar portales en las personas después de no hacerlo durante tanto tiempo. Soy viejo, muy viejo. Dijo Rishi con una sonrisa. Me temo que no hay nadie más en el mundo que pueda tallar seis portales direccionales a la vez como tú. Si se corre la voz, esos sistemas espaciales extranjeros se enojarán tanto que morirán. Ja ja ja, eso es correcto. Su rán, que acababa de terminar el desayuno, fue agarrado por Dongfangue a través del portal y arrojado al suelo. El rostro del niño todavía estaba confundido con los residuos del desayuno, y de repente lo transfirieron. Date la vuelta, te abriré un portal. Dongfangue no esperó a que Su rán se diera la vuelta y pateó al niño, levantándole la camisa. Parece que tengo que trabajar duro. Dongfangue activó el modo sabio para complementar sus superpoderes. Un par de manos bailaron sobre la espalda de Su rán y, en un momento, apareció un letrero de portal en la espalda de Su rán. Si este modo sabio es útil, no lo cancelaré. Mamá ya no tendrá que preocuparse de que ya no tenga superpoderes. Lishi miró a Dongfangue, cuyo cabello de repente se hizo más largo y más blanco, y dijo confundido. Señor Yue, usted. Recientemente desarrollé un nuevo modo de combate, pero solo pueden practicarlo aquellos que están por encima del noveno nivel. Dongfangue se atribuyó a sí mismo el desarrollo del modo sabio. Aunque se dice que no debes tener la intención de dañar a otros, debes estar en guardia contra los demás. Ahora Su rán tiene que estar bien protegida antes de volverse más fuerte. Cuando Lishi escuchó que solo se puede practicar en el noveno nivel, abandonó la idea de aprender el modo sabio de Dongfangue. Vamos, Su rán, deberíamos partir. Lishi saludó a Su rán y abrió la salida. Aquí estamos. Su rán pensó que iba a hacer algo grande hoy y no pudo evitar emocionarse. Su rán siguió a Lishi y a los demás afuera y dijo con curiosidad. Capitán, ¿cómo vamos a llegar allí? No podemos depender simplemente del autobús número 11, ¿verdad? Lishi sonrió misteriosamente y dijo. Vámonos. Lo sabremos cuando salgamos de la ciudad. Las siete personas tomaron un taxi hasta la puerta de la ciudad y pasaron la inspección sin problemas. Después de salir de la ciudad, Lishi saludó a Bai Wan Wan. Wan Wan, es tu turno. Después de escuchar esto, Bai Wan Wan sacó una manta de su anillo y la extendió en el suelo. Entonces Bai Wan Wan levantó dos dedos y murmuró algo. Después de un rato, flotó en el aire mientras yacía sobre la manta. ¿Qué es esto? ¿La alfombra voladora del hermano San? Su rán dijo sorprendida. No hagas un escándalo. Dijo la hermana Ambin. Esta es la habilidad especial de Wan Wan, el control de telequínesis de niveles es mucho más conveniente realizar misiones con esto. Sube. Ambin le tendió la mano a su rán. Su rán saltó sobre la manta con la ayuda de la mano de Ambin. Todos, siéntense, estoy listo para empezar. Dijo Bai Wan Wan débilmente. Lishi miró a las personas que ya estaban sentadas sobre la manta y le dijo a Bai Wan Wan. Vamos, Wan Wan. Bai Wan Wan luego controló la manta para volar hacia el destino. Su rán miró a las personas sentadas en la manta sin hacer nada y les preguntó. ¿Ustedes se sientan aquí cada vez que van a una misión? Dijo Zao Yuron. Por supuesto, el anillo de almacenamiento de todos es muy grande y siempre se utilizan para almacenar los suministros y materiales de la misión que necesitan. No hay espacio para la comida. Todo lo que traen es comida seca. Luego, Zao Yuron vio a su rán sacar muchos bocadillos del espacio. ¿Tienes tanta comida, chico? ¿No tienes miedo de que tu espacio de almacenamiento no sea suficiente? Dijo Zao Yuron mientras miraba a su rán que estaba sirviendo los bocadillos. No. Su rán levantó la mano y señaló sus ojos. Estos bocadillos están en el espacio de mis ojos y las cosas que necesito están en el anillo de almacenamiento de mi dedo. Su rán levantó la mano y agitó los tres anillos de almacenamiento que tenía. Zao Yuron apretó los dientes y dijo. Hay tanta gente rica en el mundo, ¿por qué no puede haber uno más como yo? Está bien, está bien, todos coman algo y mantengan su fuerza física suficiente. Su rán levantó la mano y saludó a todos. Zao Yuron agarró una bolsa de patatas fritas, la abrió y empezó a comer. Otros también eligieron su comida favorita y se sentaron a comer. Incluso Bai Wanwan, la chica socialmente ansiosa que había completado el control, se acurrucó en un rincón con una pequeña bolsa de patatas fritas y comió. Ejem, esto es tan asfixiante, su rán, ¿tienes agua? Dijo Zao Yuron, quien casi se ahoga con las papas fritas. Sí. Agua feliz de la casa gorda, té, jugó de trigo e incluso jugó de frutas para niñas. Su rán volvió a sacar una botella de bebida del espacio y la colocó sobre la manta. Zao Yuron rápidamente tomó una botella de Coca-Cola y se la bebió. Erupta, hoy casi me matan las patatas fritas. Realmente lo eres, ten cuidado. Dijo Anbin, acariciando la espalda de Zao Yuron. Luego Anbin tomó una botella de té Olon y se sentó bebiéndolo en pequeños sorbos. Su rán, parece que te escuché decir que hay jugo de trigo aquí. Wangying y Liushi le dijeron a Su rán. Sí, ¿quieren beberlo ustedes dos? Dijo Su rán mientras alcanzaba dos latas de jugo de trigo. Su rán, detente. Dijo Rishi. Ustedes dos borrachos, ¿qué pasa? ¿Olvidaron que dije que no se les permite beber cuando están en una misión? Si quieren beber, los invito. Después de escuchar esto, Wangying y Liushi aplaudieron. El plan tuvo éxito y engañamos al capitán para que volviera a beber. Los dos tomaron dos botellas de agua feliz y gorda otaku y se las bebieron. Ustedes dos. Liushi tomó de mala gana una botella de agua feliz y se sentó a beberla. Su rán miró a todos los que tenían bebidas en la mano y encontró a la chica socialmente ansiosa que quería beber pero no se atrevía a tomarlo en la esquina. Su rán tomó una botella de jugo de fresa y se la entregó. Veo que quieres tomarlo pero no te atreves, así que tomaré la iniciativa de darte una botella de jugo de fresa. Ah, gracias, gracias. Bai Wanwan bajó la cabeza y dijo con voz de mosquito. Su rán, no te preocupes, esta chica es así. Dijo Zhao Jowron, quien estuvo peleando con bocadillos durante 300 rondas. Esta niña nace con fobia social. Todavía se muestra tímida cuando mira a Wang Yin incluso después de haber estado aquí durante tanto tiempo. Estarás bien una vez que ella se familiarice contigo. Mientras todos comían y bebían felices en la alfombra voladora, sucedió algo extraño. Pájaros negros con dos líneas blancas atravesando sus cuerpos aparecieron alrededor de la alfombra voladora, tratando de atacar a las personas sentadas en la alfombra voladora. Li Xi miró a los pájaros y dijo. Black Kung Chicken, una bestia alienígena de segundo nivel, no es difícil de tratar, pero es molesto que pueda volar. Cuando su rán escuchó a Li Xi decir las tres palabras Pollo Kung Negro, pensó en todas las cosas tristes de su vida pasada y presente, y apenas logró no reírse. Aunque su rán no se rió en su cara, todavía dijo en su corazón. Pequeño negrito, estás enegreciendo a mi hermano otra vez, ¿todavía comes gente? Daokian es gris o no, en realidad es pescado negro. El sistema se rió allí como si tuviera un mal funcionamiento. Ja 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 ja, como era de esperar, hay pequeños negros en todos los mundos, los mayores del sistema no me están engañando. Li Xi no pudo escuchar las palabras internas de su rán y ordenó a todos que resistieran el ataque de la bestia alienígena. Algunas personas con habilidades de largo alcance, síganme para ahuyentar al Pollo Negro. Li Xi, eres responsable de proteger a Wanwan y no dejes que salga lastimada. Li Xi se retiró al lado de Bai Wanwan y condensó una armadura de roca sobre él y Bai Wanwan, envolviéndolos. Su rán de repente hizo una pregunta diferente. Capitán, ¿esta carne está deliciosa? Está delicioso. Después de todo, es una bestia de segundo nivel y es del tipo pollo. Entiendo. Su rán abrió Sharingan y condensó varias púas de madera con la marca de la espada del amor ninja en su mano a través de Wodestile. Su rán chasqueó los dedos y una púa de madera penetró con precisión la cabeza del Pollo Negro, matándolo por completo. Debido a que la velocidad de su rán era demasiado rápida, antes de que todos notaran algo, el Pollo Negro ya había caído. Las cosas buenas no se pueden dejar ir. Su rán activó la técnica de retorno instantáneo del dios del trueno volador y tomó el Pollo Negro con una púa de madera en la cabeza. Tantas cosas buenas, al menos 5 libras si las pesas con las manos, eso es suficiente para comer. Su rán continuó atacando, pero solo mató a dos. Aunque los demás se volvieron más vigilantes después de matar al primero, las espinas de madera solo rozaban sus cuerpos o perforaban sus alas cada vez, y luego el grupo de pollos negros cumulló hacia el bosque. Qué lástima, solo tres murieron. Pero tú también mataste a estas tres gallinas. Su rán sacó el núcleo alienígena y se lo entregó a Lishy. Esto es lo que recibí durante la misión. Lógicamente, debería entregarlo. Todos pensaron que su rán se quedaría con los tres núcleos alienígenas de segundo nivel. Después de todo, él mismo los había derribado, por lo que era comprensible que se los llevara él solo. Pero nadie esperaba que él decidiera entregarlos directamente. La decisión de su rán inevitablemente hizo que otros compañeros de equipo lo admiraran. Está bien, entonces lo aceptaré. Lishy no dudó y puso los tres núcleos alienígenas en un anillo especialmente utilizado para almacenar el botín obtenido durante la misión. Estos tres núcleos alienígenas repondrán el consumo de Wanwan durante el vuelo. ¿Tiene alguna objeción? Todos los demás conocían esta regla y era obvio que se la dijeron al recién llegado su rán. No. Todos respondieron al unísono. Cuando el vuelo llegó al mediodía, todos eligieron una cima para descansar. Descansa aquí una hora y luego continuaremos nuestro camino después de una hora. Todos sacaron comida seca de sus anillos y empezaron a comer. Su rán sacó una olla de los ojos sorprendidos de todos, sacó la base de la olla caliente y el agua, preparó la olla caliente y comenzó a comer. ¿Por qué me miras? Espera hasta que hierva la olla caliente y ven a comer. ¿Qué comida seca comes? Dijo su rán mientras sacaba un plato tras otro del espacio Kamui. Lechuga, maosen, wangu, todos los ingredientes de estofado que se pueden encontrar en los restaurantes de estofado están disponibles aquí en su rán, y son incluso más ricos que los de los restaurantes de estofado. Pongo la salsa para mojar aquí y puedes hacer lo que quieras. Su rán sacó dos filas de platos para salsa y una pila de tazones, y se sentó allí esperando a que la olla caliente hirviera y se preparara para comer. Su rán, ahora eres nuestra estrella de la suerte. Zao Joron abrazó a su rán y comenzó a contarle sobre su vida pasada. En el pasado, teníamos que comer alimentos secos cada vez que íbamos a una misión. Maldita sea, la vida ha mejorado mucho desde que llegaste. En el pasado, solo podía traer algunas verduras y sopa. Ahora, en comparación, ¿qué vida tan sencilla vivía antes? Zao Joron abrazó a su rán, sin prestar atención a la mirada vergonzosa de la persona en sus brazos. El color es el vacío, el vacío es el color, el color es el vacío, el vacío es el color. Hermana mayor, déjame ir. Casi me voy a enojar por tus dos picos. Su rán estaba cantando en su corazón y el sistema también estaba observando la diversión y la interrumpió. No dejes que tu voluntad venza tu deseo, deja que este cuerpo vea quién es el jefe. Veo cómo mirabas a esos profesores en mi cam y en tu vida anterior, dijo su rán apresuradamente. No digas tonterías, te estoy demandando por difamación, ¿sabes? Me estás difamando. Me estás defraudando. ¿Me crees? ¿Te mostraré los registros del navegador de tu vida anterior? Papá, me equivoco. Su rán admitió sus errores muy rápidamente. Si hubiera sido un segundo más lento, el libro habría sido prohibido. Tú, Joron, déjame ir, yo, me estoy asfixiando. Zao Joron solo se dio cuenta de la situación vergonzosa de la persona en sus brazos ahora y rápidamente soltó a su rán. ¿No, estás bien? Está bien. Si me abrazas un rato más, me asfixiaré. Dilo una vez y te golpearé. Zao Joron condensó un golpe de ariete y fingió golpear a su rán. De hecho, toda el agua cayó en la olla caliente a la que le faltaba sopa, agregando sopa a la olla caliente. Ah, y están esos tres pequeños negros. Su rán se levantó y sacó las tres gallinas negras. Déjame pensar en cómo hacerlo, entendido. Su rán mató rápidamente a los tres pollos, los destritó, les quitó las nalgas y otras partes que no eran comestibles, luego cortó los cuellos de los pollos y luego usó su asombrosa habilidad. Estilo viento, esfera de vacío. Su rán disparó tres esferas de vacío y las plumas de los tres pollos rebotaron instantáneamente por todas partes y los pollos se limpiaron. Su rán le dijo a Zao Joron a un lado. Hermana Joron, por favor haga un plato con agua. Zao Joron condensó un plato con agua, se quedó allí, miró a su rán y dijo. ¿Para qué quieres este plato? Solo míralo. Su rán sacó el corte y usó el corte a la velocidad de la luz en uno de los pollos. La carne de pollo, excepto el marco del pollo, se cortó por completo y cayó en el plato en la mano de Zao Joron. El otro pollo rompió los huesos directamente y su rán usó el wo-o destile con la otra mano para condensar dos parrillas de madera. Echa la carne cortada en rodajas en la olla caliente y te asaré un pollo entero y una parrilla de pollo. ¿Y qué debo hacer con el restante? Déjame pensar. Pronto, a su rán se le ocurrió una buena idea. Su rán usó arte stile y váter stile para crear una pila de barro amarillo y luego sacó algunas hojas de loto del anillo de almacenamiento. Su rán, ¿qué vas a hacer? Zao Joron miró a su rán que estaba marinando el pollo en la hoja de loto y dijo. Prepara una comida deliciosa que ya he comido antes y espera. Su rán marinó el pollo, lo envolvió bien con hojas de loto y luego lo selló con barro amarillo. Oye, ¿no es cerámica hecha de barro? ¿Qué comida deliciosa se puede preparar? Lo sabrás cuando esperes. Su rán usó arte stile para crear un gran hoyo, luego cortó un árbol y consiguió leña. Estilo de fuego, gran técnica de bola de fuego. Su rán encendió la leña con Gread Firavall y comenzó a prepararse para asar los dos restantes. Su rán usó la parrilla de madera para sujetar el pollo y la parrilla y los asó. Su rán los giró hábilmente con sus manos y les roció un poco de condimento de vez en cuando. Justo cuando todos pensaban que este era el final, vieron a su rán sacar el agua crujiente para asar pollo del espacio Kamui. ¿No es demasiado? ¿Este niño está aquí para una misión o un picnic? Ambin miró a su rán que estaba ocupado y dijo. Capitán, ¿puede mantener a este niño en el equipo? No solo es fuerte en combate, sino también cocinero. Con él, no tendremos que preocuparnos por no tener comida deliciosa en el futuro. Lishi miró a su rán y no respondió. Su rán miró el pollo asado y la parrilla de pollo que estaban casi cocidos en sus manos, y usó Sharingan para mirar el pollo mendigo. Aún no está cocido, parece que tenemos que aumentar la potencia de fuego. Su rán separó dos Wotlone y sirvió el pollo mendigo a un lado. El sistema miró a su rán, que estaba ocupada y no pudo evitar suspirar. ¿Fuiste Ron Mianbin en tu vida anterior, verdad? No puedes usar esta habilidad para luchar y cocinar. Esa es tu unilateralidad. Su rán miró el pollo asado que todavía estaba medio cocido y le echó la salsa preparada. Jugó de sésamo del alma. Sírvelo. Cuando su rán terminó de asar, el pollo mendigo del lado de Wotlone también estaba listo. Wotlone caminaron directamente hacia el fuego y sacaron el pollo mendigo. Su rán levantó la mano, hizo una mesa de madera y puso encima la comida asada. Todos vengan y coman. Su rán sacó una lata de chile en polvo y la puso sobre la mesa. Como considero que algunas personas no comen chile, pongo aquí el chile en polvo. Si quieres agregarlo, agrégalo tú mismo. Entonces su rán descubrió que nadie no comía chile. Incluso la chica socialmente ansiosa, Bai Wanwan, agregó mucho chile y el pollo asado que tenía en la mano estaba completamente cubierto de rojo. Si hubiera sabido que se come chile, lo habría dicho directamente. Su rán también sacó un trozo de pollo, lo mojó en chile en polvo y empezó a comer. Zao Jouron era el comedor más agresivo. Después de comerse el pollo asado que tenía en la mano, sus garras se extendieron hacia la rejilla del pollo. Zao Jouron arrancó un trozo y lo mordió. Eruptar, tan lleno que no puedo comer más. Dijo Zao Jouron mientras tocaba su vientre. Pero aún no he comido eso. Su rán señaló al pollo mendigo. ¿Qué tiene de delicioso este gran trozo de barro? Su rán no dijo nada, pero se acercó y arrancó la cáscara exterior del suelo y las hojas de loto, revelando el pollo dorado y fragante del interior. Niño, no, todavía puedo pelear de nuevo. Zao Jouron era la comedora más feroz de estofado antes, y también comió mucho pollo asado y costillas de pollo en este momento, y estaba tan llena que no podía caminar en absoluto. A pesar de esto, todavía sacó una pierna de pollo y se la comió mientras se frotaba la barriga. Cuando todos casi habían terminado de comer, su rán encontró al verdadero gran comensal del equipo. Bai Wan Wan, la niña, parecía delicada y débil, pero la mayor parte del pollo mendigo se le fue al estómago, incluida la olla caliente y las parrillas de pollo asado en el frente. Contando con los dedos, descubrió que comía más que Zao Jouron. Zao Jouron. Estoy tan lleno que ya no puedo comer. Dijo Bai Wan Wan, tocando su vientre que aún no estaba hinchado. Wan Wan. Zao Jouron dijo a un lado. ¿Ah? ¿Qué me pasa? Bai Wan Wan miró a Zao Jouron, y la chica familiar durante la comida se volvió hacia la chica socialmente ansiosa de antes. Dime antes que puedes comer tanto, para que pueda preparar más ingredientes. ¿Ah? ¿Comí demasiado? Puedo comer menos la próxima vez. Bai Wan Wan bajó la cabeza con timidez. No, 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 eso no es lo que quise decir. Su rán explicó apresuradamente. Soy cocinera, no quiero ver a todos no llenos, porque también es la primera vez que cocino, veo que tu cuerpo no es muy fuerte, así que inconscientemente pensé que tienes poco apetito. Así que no cociné mucho. No estoy diciendo que comas mucho, de verdad que no, de verdad, estoy suspiro de que una chica delicada y débil como tú pueda comer tanto. Bai Wan Wan miró a su rán, que estaba explicando apresuradamente, y no pudo evitar reír. Después de la cena, todos estaban descansando y su rán también le preguntó a Lishi sobre la estrategia específica de esta operación. Capitán, ¿cómo debemos hacer esta misión? No tenemos nada explosivo. ¿Quién dijo que no hay nada? Lishi sacó un pequeño cubo negro del anillo de almacenamiento. La versión nacional de investigación especial de la explosión de pólvora negra TNT, unos 10 kilogramos de material pueden volar fácilmente un edificio de 10 pisos. Y esta vez traje 100 kilogramos completos, que es lo que necesito para las dos misiones combinadas. Esta vez el plan de operación es confiar en tu extraña habilidad espacial para enviar la bomba al cielo, caer en el lugar de la explosión y detonar, y completar esta misión. Su rán le preguntó al sistema en su corazón si había alguna manera. Hermano Tonksi, es hacer trampa. Lo sé, lo sé, no me instes, veo que no tienes muchos núcleos heteronucleares, y te daré algo bueno en cuanto saques uno solo. Su rán rápidamente intercambió una orden de robo y la arrojó al grupo de sorteo de cartas. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por obtener la versión debilitada del muñeco autodestructivo C0. Su rán miró la introducción del muñeco autodestructivo C0. ¿Quieres ser artista? ¿Quieres explotar? ¿Quieres crear a Patrick que estará a través del arte? Solo elige esto. El muñeco autodestructivo C0 no requiere que el usuario se autodestruya. Después de colocar el muñeco explosivo en el lugar de la explosión y detonarlo, liberará automáticamente una versión debilitada de la autodestrucción C0, con un radio de explosión de medio kilómetro. Genial, hermano Tonksi, eres mi dios. Toma esto y deja de discutir. Me voy a dormir. Lishi aplaudió y reunió a todos. No cocinaremos nada esta noche. Comamos algo de comida seca para soportarlo. Después de comer, nos prepararemos para llevar a cabo la misión. Comprendido. A altas horas de la noche, su rán y su grupo finalmente llegaron a la montaña más alta en las afueras de Sakura Flower City y comenzaron a trazar el plan. Su rán, esta misión la llevarás a cabo tú. Recuerda ponerte a ti mismo en primer lugar. No importa si la misión falla. Te recogeremos aquí. Si es necesario, puedes escapar directamente a través del portal de Yuelao. No, no necesitas preocuparte por nosotros. Lishi entregó el explosivo especial TNT. Su rán instaló el telescopio y le dijo a Lishi. No hay necesidad de explosivos, capitán. El inmortal tiene sus propios trucos. Lishi miró el telescopio y luego la muñeca de arcilla en la mano de Su rán. ¿No quieres depender de este tipo para teletransportarse y explotar? ¿Por qué no? Su rán comenzó a ajustar el telescopio, pero descubrió que la lente estaba borrosa. Dios mío. ¿Estoy ciego por usar demasiado Sharingan? Capitán, venga y vea, ¿por qué está borroso aquí? Lishi se acercó y vio que todo estaba borroso a través del telescopio. No va a pasar nada malo, ¿verdad? Este maldito comerciante de corazón negro, debo informar de su tienda cuando regrese. En ese momento, Zao Joron se apresuró y giró la perilla de ajuste de enfoque varias veces. Ustedes dos idiotas, no ajustan el aumento, ¿verdad? En ese momento, un jefe que no lo sabía escapó por suerte. Jejejejejeje. Los dos sonrieron tontamente y trataron de salirse con la suya. No te rías, date prisa y completa la tarea. Su rán acercó su ojo izquierdo al telescopio y puso en marcha a Kamui. En la ciudad de las flores de Sakura. Oye, digo, esos monos dragón realmente no vendrán a volar el santuario, ¿verdad? Debería serlo, ¿verdad? Incluso hay un adulto de octavo rango vigilando aquí, así que debería ser cierto. Malditos monos dragón, en realidad quieren volar nuestro santuario Yasukuni, están realmente muertos. Los dos soldados de Sakura Flower que estaban hablando miraron hacia el santuario frente a ellos. Era el lugar de mayor honor para sus soldados de Sakura Flower, y era un lugar al que querían entrar toda su vida. La persona sentada en la puerta del santuario habló de repente. Dense prisa y patrullan. Si los monos dragón explotan este lugar, ustedes dos deberían prepararse para acometerse Puku para disculparse. Hey. Su rán usó sus ojos para buscar durante mucho tiempo y finalmente encontró la ubicación del santuario. Jejejeje, pequeñas flores de Sakura, tu abuelo te invitará a Patricio Estrella hoy. Su rán arregló la posición de liberación de Kamui sobre el santuario a través de un telescopio, y una muñeca de arcilla cayó de un Uzumaki. ¿Viene algo? Un psíquico perspicaz en el santuario salió corriendo de la casa y atrapó la muñeca de arcilla que cayó del cielo. ¿Es este un juguete que se le cayó al hijo de alguien? El psíquico aún no se había dado cuenta de que el muñeco de arcilla que tenía en la mano sería el elemento clave para destruir este lugar. El psíquico de Sakura Flower Country de repente sintió el peligro y, después de buscar durante mucho tiempo, no pudo encontrar la fuente del peligro hasta que vio la muñeca en su mano. Está roto. Le estrechó la mano violentamente, intentando tirar el muñeco. Pero fue demasiado tarde. El arte es Patrick, oye. Su rán detonó la muñeca de arcilla, y la muñeca de arcilla rápidamente colapsó en una carita negra y agrietada, que de repente estalló con un poder impactante, y la columna de luz de la explosión se disparó hacia el cielo. La columna de luz de repente extendió sus manos hacia ambos lados, formando una estrella Patricio. El psíquico en el santuario quiso detener la explosión, pero ya era demasiado tarde. Patrick destruyó el santuario y a todas las personas debajo del sexto nivel en el área circundante. La explosión aquí fue exitosa, vamos. Su rán lideró a todos y rápidamente corrió al siguiente punto de explosión. Su rán se sintió renovado después de volar el inodoro y el sistema también envió una recompensa oportuna. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea oculta, volar el baño de Sakura Flower Country y recompensar 30 órdenes de robo. Espero que sigas con el buen trabajo. Lo envié. Ya que has hecho algo bueno, seré generoso y te enviaré una tarea para darte algo bueno. Mientras hablaban, su rán y los demás llegaron a la siguiente colina, donde podían ver claramente el arsenal de Sakura Flower City. La sangre está hirviendo. Capitán, deme toda la pólvora negra. Su rán le tendió la mano a Lishi. ¿Todavía tienes el muñeco de arcilla? ¿No es más fuerte el alcance de explosión de esa cosa? Su rán sonrió amargamente y extendió las manos. Solo tengo uno y fue preparado para el santuario Yasukuni. Ya es demasiado tarde para hacerlo. Su rán no podía decir que pudiera hacer muchas muñecas autodestructivas C-0. Aunque Lishi era el capitán, su rán no quería decírselo. No quería que el ejército del país lo atrapara para realizar una investigación debido a las muñecas autodestructivas C-0. Lishi asintió como si entendiera y apiló los 100 kilogramos de TNT. Está todo aquí, dale una buena vida a estas pequeñas flores de Sakura. Entiendo. Su rán tomó un telescopio y buscó un punto de explosión donde la pólvora pudiera caer de manera segura, pero solo vio gente patrullando por todas partes. Ya se acabó, ejecuta el plan B. En el arsenal de Sakura Flower City. Bakayalo, 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 esas personas que custodian el baño del santuario son todos unos inútiles, deberían cometerse pucu para disculparse por el bombardeo del santuario. Un hombre de mediana edad con una gran barriga y una barba Filtrum de Sakura Flower Country maldijo en su asiento. Ustedes protegen este lugar por mí, si este lugar se pierde, todos seremos exterminados, todos ustedes deben estar 120% alerta. El hombre de mediana edad con una gran barriga les gritó a las personas que estaban abajo en su asiento. El hombre de mediana edad con gran barriga no esperaba que sus palabras se hicieran realidad. Es difícil. Si Ginebra es difícil, no lo hagas. Surran activó WoH clone y se dividió en 10 clones. Luego, Surran observó a los soldados de las flores de Sakura que patrullaban debajo y cambió todos los clones de madera en soldados de las flores de Sakura. Surran les dijo a estos clones de madera. Todos ustedes son mis clones, así que pueden usar Kamui. Deben saber qué hacer. Original, ¿es esto importante? Estoy muy emocionado de poder hacer algo con ellos. Original, ¿puede esta cosa explotar y convertirse en Patrick? El arte es explosión. El arte es Patricio. Los miembros del equipo Sombra suspiraron mientras observaban las incoherentes instrucciones de Surran al clon de madera. ¿Con qué tipo de secta se va a meter este chico? Debe ser el líder de una secta. Es un líder de una secta. Bien. De acuerdo, vamos. Cada uno de los clones de madera recibió 10 kilogramos de pólvora negra, versión de investigación especial de TNT, que colocaron en el espacio Kamui. Luego Surran puso el clon de madera en el espacio Kamui y usó un telescopio para lanzarlos uno por uno. Jaja. Malditos monos del país dragón, si la OCI los atrapa, definitivamente los aplastaré hasta convertirlos en polvo. Espero poder llegar a tiempo. No debe pasarle nada al arsenal. Dijo el octavo nivel mientras aceleraba el paso. Este octavo nivel no esperaba que le acabaran de asignar una misión e incluso se comiera dos huevos de marihuana, y no defendió ninguno de los dos puntos. En ese momento, el clon de madera había noqueado a un soldado que patrullaba y se había mezclado con éxito. Todos, por favor estén alerta. El santuario se ha perdido. Si volvemos a fallar, nunca escaparemos de la culpa. Esto dañará el espíritu de su gran flor Sakura y avergonzará a su familia. ¿Entienden? Hey. Cada clon de madera se escondió en su interior y aprendió de muy buena manera. Uno de los clones de madera vio un lugar donde se almacenaban armas y pólvora no lejos de la patrulla, y se le ocurrió una buena idea. Esto dijo Wooclone en el canal de comunicación Wooclone. Mis clones, encontré un depósito de pólvora aquí. Tengo un depósito de granadas aquí. Aquí guardo proyectiles de artillería. También vi un almacén de pólvora utilizada para volar la ciudad. Ya que todos lo han visto, no necesito decir más. Jejejeje. Saca de aquí a esta persona que está destruyendo la formación. Este debería ser Giegiegiegiegiegiegiegiegiegie. Giegie, el arte es Patrick. Pelear, genial. Este es mi arte supremo, eh. La gran explosión destruyó directamente la mayor parte del arsenal y la explosión acabó con todos los seres vivos del interior, convirtiéndolos a todos en cenizas. Tan pronto como el octavo nivel llegó aquí, la enorme ola de aire generada por la explosión lo arrastró a decenas de metros de distancia. Kuan Lok, Bacayaló. El octavo nivel soltó el aliento con todas sus fuerzas, tratando de sentir a la persona que destruyó este lugar. Ya está hecho, todos abran el portal y retírense. Surran llamó a todos a retirarse. Está aquí. Estas hormigas. El octavo nivel corrió hacia Surran y los demás. Surran vio que el octavo nivel se acercaba corriendo y se puso más ansioso. Como sabía que el portal de Dongfanyue estaba arreglado, no importaba cuántas personas usaran el portal, solo ingresarían por el mismo canal a ese lugar, no a un canal espacial para cada persona. Surran sintió a través de la marca del dios del trueno volador dejada en la universidad de Teikyo que el final de este portal estaba a solo una milla de la puerta de la ciudad de Teikyo. Está mal, capitán, apúrense, yo los cubriré. Lixi sintió el octavo nivel entrante, también había usado el portal de Dongfanyue, por lo que naturalmente entendió las características del portal de Dongfanyue. No, ¿cómo puede un capitán abandonar a sus compañeros y huir? Sí, Surran, si tenemos que morir, moriremos juntos. Así es, no podemos dejarte solo para que nos cubras y luego dejarnos regresar como desertores. No podemos abandonar la vida de nuestros compañeros de equipo. Sí. Si no corres ahora, será demasiado tarde. Quédate aquí, tengo que distraerte para protegerte. Bastardos. Enterrad para siempre bajo la tierra de las flores de Sakura. El octavo nivel de Sakura Flower Country corrió frente a todos, y la ira en sus ojos parecía poder escupir fuego. Eres realmente valiente. Destruye el santuario y haz volar el arsenal. Quiero ver quién te dio el coraje. Zao Joron respondió sin miedo, dando un paso adelante. ¿Qué? ¿Se te permite cazar al genio de nuestro país, pero a nosotros no se nos permite tomar represalias? El octavo nivel no desperdició palabras, y una explosión de energía golpeó directamente a Zao Joron y la hizo escupir sangre. ¿Hablaste? Bai Wan Wan corrió hacia Zao Joron, tratando de activar el portal en el cuerpo de Zao Joron y teletransportarla lejos. El octavo nivel tuvo otro choque de energía, que golpeó a Bai Wan Wan y la hizo escupir sangre. ¿Te moviste? Las cinco personas que aún podían moverse sabían que se trataba de una batalla dura, por lo que no desperdiciaron más palabras y activaron el modo batalla. Bastardo. Anbin sostuvo la espada de hielo y apuñaló en el octavo nivel. El octavo orden se quedó quieto sin esquivar, esperando a que Anbin corriera, la agarrara del cuello y la levantara. ¿Quieres bailar también? Luego arrojó a Anbin, junto a las dos personas que vomitaban sangre. Liu Shi vio esta escena, rugió y convocó al gigante de piedra, se puso una armadura de roca y corrió hacia allí. Wang Yin también acechaba en la sombra, listo para encontrar una oportunidad para darle un cuchillo al octavo orden. Li Shi activó su habilidad Violent Flame Warrior y se volvió hacia Surran. Surran, nosotros tres te daremos algo de tiempo y podremos teletransportar a las tres personas que cayeron al suelo una por una. Li Shi corrió hacia el octavo orden sin mirar atrás. Una mantis intentando detener un carro, una hormiga intentando sacudir un árbol. La octava orden no quería matarlos en este momento, sino romperles las extremidades. Se arrodillaron en la tierra de las flores de Sakura en esta vida y confesaron sus crímenes. Los tres sitiaron juntos la octava etapa, mientras Surran saltó hacia las tres personas que se desmayaron debido a la pérdida excesiva de sangre y activó los portales en sus espaldas uno por uno. Uno, dos, tres, capitán, lo ayudaré. Entonces Surran vio a Li Shi, cuyos superpoderes quedaron completamente destrozados. Aunque fue un poco peor que privar a las superpotencias, no fue más difícil recuperarse por completo que recuperarse de las superpotencias privadas. El otro era Wang Ying, que tenía su propia daga de sombra clavada en el pecho. La sangre emanaba de la herida y parecía estar a solo un paso de la muerte. Lucha o tendrás que usar este poder. Li Shi eligió encender el fuego de su propia vida, de modo que su aliento se elevó directamente a la sexta etapa y al sexto nivel. Pequeño insecto, incluso si eliges quemar el fuego de tu propia vida para mejorar tu cultivo, eres solo un pequeño insecto que es un poco complicado. La octava etapa miró a Li Shi que estaba quemando el fuego vital y se rió sarcásticamente. Capitán, apague este fuego rápidamente o morirá. Surran gritó desde atrás. Surran. Dijo Li Shi con calma. Todavía puedo pelear durante media hora. Te dejo el resto de mis compañeros. Li Shi no esperó a que Surran respondiera y atacó con los puños ardiendo con fuego. Un golpe, dos golpes, tres golpes, los ataques de Li Shi fallaron, pero también le dieron tiempo a Surran para teletransportar a sus compañeros de equipo. Si nos demoramos más, estos pequeños insectos huirán. La octava etapa lo pensó, usó su habilidad elemental de tierra para crear una prisión de tierra para atrapar a Li Shi y corrió hacia Surran. Cuando Surran vio la octava etapa acercándose, su dedo ya estaba en su boca, listo para lanzar la invocación de Kurama. ¿Voy a perder a mis compañeros otra vez? Li Shi pensó en las escenas que habían sucedido antes y el dolor de perder a sus compañeros de equipo se enredó en él nuevamente. ¡No! No lo hagas. Un aura más fuerte brotó de Li Shi, y su cultivo en realidad fue llevado a la cima de la sexta etapa. Li Shi rompió la prisión de tierra y corrió hacia la octava etapa. No tienes permitido lastimar a mis compañeros de equipo. Li Shi corrió a la octava etapa y derribó la octava etapa. ¿Cómo puede el poder de este insecto? Antes de que terminara de hablar, Li Shi volvió a golpearlo en la cara. Un golpe, dos golpes, tres golpes, Li Shi, que estaba en la cima de la sexta etapa, en realidad arrastró la octava etapa y permitió con éxito que su ran completara el tratamiento inicial y teletransportara a sus compañeros de equipo. Después de que su ran trató a sus compañeros de equipo, vio una escena que no quería volver a ver nunca más en su vida. Li Shi, que estaba luchando con el fuego de la vida ardiendo en su cuerpo, fue sostenido en la mano de la octava etapa. Su vida o muerte era incierta, y la octava etapa todavía lo decía. La Oc se debe desollar a este niño y utilizarlo como tambor humano. La octava etapa arrojó a Li Shi a su ran y le dijo a su ran. Eres la única hormiga que queda, ¿verdad? Estas hormigas son bastante problemáticas, así que por favor ríndete y no te resistas en vano. Su ran sabía claramente que no podía vencerlos, así que se mordió el dedo y convocó el verdadero cuerpo de Kurama. Kurama en el cuerpo de su ran también sabía claramente lo que estaba sucediendo afuera. Lo convocó y, sin tonterías, lo aplastó directamente con una bomba bestia con cola. ¡Oh, qué ataque tan feroz! La octava etapa convocó un muro de tierra, que en realidad bloqueó la bomba bestia con cola de Kurama. Pero como sabes que voy a hacer todo lo posible. El aura del octavo nivel surgió repentinamente y se detuvo solo cuando alcanzó el primer nivel del noveno nivel. Entiendo las reglas tácitas del noveno nivel, pero mientras todos mueran, nadie lo sabrá. Kurama, recuerda dejarle el cuerpo completo. Su ran le dijo al enorme Kurama a su lado. Comprendido. ¿Todavía quieres derrotarme? ¿Sólo confiando en ti, una bestia de noveno nivel? Soy invencible con el elemento tierra puro. Kurama no desperdició palabras y activó directamente el modo sabio, transformándose en la imagen de un zorro blanco. ¿El zorro blanco de nueve colas en la leyenda de Dragon Country? Parece que esta vez recogí un tesoro cuando fui a una misión. Después de decir eso, el noveno nivel voló hacia Kurama, sosteniendo un contenedor especialmente usado para capturar bestias en su mano. Eres mía, pequeño bebé. Pero las otras ocho colas de Kurama se movieron, bloqueando firmemente el noveno nivel en el aire. Es inútil, esta cosa no puede atraparme. El noveno nivel quería luchar, pero descubrió que no podía moverse en absoluto. Kurama cargó el cañón de la bestia con cola, y el cañón de la bestia con cola formado por el chakra yin yang en su boca exudaba un aura peligrosa. Ryuji envolvió directamente todo su cuerpo con diamantes y se rió. Esta es una barrera de diamantes con defensa absoluta. Es absolutamente invencible en el mismo nivel. No se puede romper. Kurama escupió el cañón de la bestia con cola en su boca. No era el habitual cañón de bestia con cola super grande, sino un cañón de bestia con cola tan grueso como palillos, comprimido a ultimate. El corazón de Ryuji fue inmediatamente atravesado por el cañón de la bestia con cola, e incluso la barrera de diamantes en su cuerpo no se rompió, pero había un pequeño agujero tan grueso como palillos en su corazón. Fue este pequeño agujero el que cortó por completo su vida. G, finalmente me deshice de este tipo tramposo. Surran jadeó a un lado y le dijo a Kurama. Gracias, Kurama. No me agradezcas, transfiérelo rápidamente a ti y a tu capitán a través del portal, siento que vienen otras respiraciones. Surran usó Kamui para poner el cadáver del noveno nivel en el espacio Kamui, y luego vio desde la distancia que de hecho había algunos pequeños puntos negros corriendo. No se atrevió a demorarse y activó directamente el portal en el cuerpo de Lishi, arrojó a Lishi y luego saltó. Surran acababa de irse y llegó el apoyo de Sakura Flower Country. ¿Dónde está el señor Yamamoto? ¿No será derrotado por esos monos dragón? Bakayaluda, ¿cómo pudieron esos inútiles monos dragón derrotar al señor Yamamoto? ¿Cómo podemos informar? Ni siquiera está el cuerpo del señor Yamamoto aquí. Después de los golpes del portal, Surran y Lishi finalmente llegaron al punto de aterrizaje a través del portal. Afortunadamente, no había bestias extrañas alrededor del punto de aterrizaje. De lo contrario, las pocas personas que fueron teletransportadas aquí primero no tendrían poder de combate y solo se convertirían en alimento en los estómagos de las bestias extrañas. Surran suspiró mientras miraba la muralla de la ciudad a lo lejos. Se siente también estar vivo. ¿Harás este trabajo la próxima vez? Por supuesto. Ya sea que esto tenga éxito o no, todos tenemos que convertirnos en héroes. Diez mil años de creación han terminado. Surran quería activar World Clone para traer de regreso a todos sus compañeros, pero al activar World Clone, Surran escupió una bocanada de sangre. ¿Cuál es el problema? ¿No me hizo daño ese noveno nivel? ¿Aún no lo has sentido? Dijo el sistema. Si Kurama no hubiera sabido que ibas a invocar su cuerpo esta vez, habría usado chakra para proteger tu cuerpo desde el principio. Si no se hubiera tomado esta medida, en el momento en que Kurama fue invocado, habrías explotado como un globo con una explosión. Eso es increíble. Cuando invoqué a Kuliko, ella tenía tantos niveles más alto que yo, ¿estaba bien, no? Te daré una botella de poción de sabiduría cuando saques la lotería. Si no usas la poción de sabiduría para tratar tu cerebro, tendré otros usos para tu cerebro de cerdo. Ni siquiera ves que Kurama y ella están en la misma situación. Aunque Kurama y Kuriko son esencialmente bestias de invocación que han firmado un contrato de invocación contigo, Kuriko es un individuo independiente. Incluso si ella llega al noveno nivel, tú sigues en el tercer nivel, por lo que podrás convocarla sin ningún problema. Pero la premisa de que Kurama sea tu bestia invocadora es que es tu bestia con cola. Si Kurama quiere convocar, debe condensar chakra a través de tus meridianos para formar un cuerpo. Una fuerza tan poderosa debe salir a través de tus meridianos. Tienes suerte si no explotas. Agradezca que esta vez solo fue una lesión grave en los meridianos. Si Kurama no reacciona la próxima vez que uses esto, tu maestro tendrá que invitar a todos en la escuela a comer. ¿Cómo puedo despedirlos ahora? Todavía puedo moverme un poco, pero no puedo cargar a estas seis personas gravemente heridas. Déjamelo a mí. Kurama en el cuerpo habló en este momento. Su ran pareció ver a un salvador y rápidamente hundió su conciencia en el espacio sellado y le preguntó a Kurama. Jefe, es peligroso en la naturaleza, ayuda. Kurama levantó su mano y cruzó sus cuatro dedos, liberando un ninjutsu con el que Kurama estaba muy familiarizado. Técnica de clonación de sombras múltiples. Siete humos blancos explotaron, revelando siete clones de sombras formados por Kurama Chakra, y su apariencia era su ran. Cada uno de los clones encontró una persona para llevar a sus espaldas y corrió hacia la ciudad. Gracias, Kurama, no esperaba que conocieras este ninjutsu. Naruto solo conoce algunos ninjutsu, y los aprendí todos cuando estaba aburrido en su cuerpo. Incluso conozco la técnica de seducción. ¿Quieres aprenderla? Su ran recordó la famosa escena de la animación de su vida anterior cuando vio a Naruto usar la técnica de seducción y no pudo evitar reírse. Tenga en cuenta que esto no se refiere al momento en que Naruto usó la técnica de seducción para seducir a Jiraiya, sino al momento en que usó la técnica de harem inverso para seducir a Kaguya. De verdad, créanme, soy un caballero y un buen ciudadano. En ese momento, su ran pensó que si alguien lo golpeaba con esa cosa, sería una muerte social. Después de ser descubierto, solo pudo vivir en otro planeta como Chizayuea y Yuyumao. Olvídalo, ser golpeado con esto es muerte social. Ja ja ja, pensé que eras tan valiente como Naruto. Kurama estaba diciendo tonterías con su ran mientras enviaba a los heridos de regreso a la casa de Dongfangue. El clon de sombra de Kurama llevó a su ran y a otros a la puerta de la casa de Dongfangue, y Kurama quitó el clon de sombra que llevaba a su ran y derribó a todos. Su ran estaba a punto de tocar la puerta, pero escuchó la voz de Dongfangue a través de la puerta. Pequeño antepasado, dale un mordisco. Tu padre está en una misión y no volverá estos días. No, tengo que esperar a que mi padre regrese antes de comer. Oh, mi pequeño antepasado. Si tu padre regresa y ve que no has comido y que estás delgado y hambriento, definitivamente se sentirá angustiado. No. Su ran escuchó las palabras en el interior y aún así levantó la mano para llamar a la puerta. Dongfangue escuchó el golpe en la puerta y rápidamente dejó el cuenco de castañas y caminó hacia la puerta. ¿Quién es? Es mejor no ser ese pequeño bastardo de su ran detrás de la puerta, de lo contrario la hoci tendrá que darle una paliza hoy. Dongfangue abrió la puerta y vio al pequeño bastardo al que dijo que iba a vencer. Pequeño bastardo. ¿Cómo te atreves a dejar a tu hija en casa y salir a una misión? ¿Sabes lo difícil que ha sido para mí cuidar de tu hija estos días? Dongfangue quería tirar de las orejas de su ran y llevar a su ran a la casa para mirar bien a la molesta hija de su ran. Oye, maestra, vuele, por favor suéltala primero. Dongfangue sintió que no usó mucha fuerza, ni siquiera el 1% de la fuerza habitual al golpear a su ran. ¿Cómo podría este niño sentir dolor? ¿No es siempre insensible? Dongfangue puso su mano sobre el hombro de su ran, inyectó superpoderes y comenzó a revisar el cuerpo de su ran. Esta inspección fue increíble. Dongfangue vio que los meridianos de su ran estaban casi rotos y que eran mantenidos por algunos superpoderes naranjas especiales. Si no fuera por esas superpotencias naranjas, se habrían derrumbado hace mucho tiempo. Pero la situación también es mejor. La propia autocuración de su ran ha comenzado a curarse a sí mismo, pero el ciclo de tratamiento parece un poco largo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te lastimaste tan gravemente? Casi todos los meridianos están rotos. Maestro, mire esto. Zulán dijo que el cadáver del noveno nivel del Sakura Flower Kingom, que todavía estaba cubierto con barreras de diamantes, fue liberado del espacio Kamui. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. ¿Es esta aura, del noveno nivel? ¿Y por qué esta persona se parece tanto a alguien del lado de Little Sakura Flower? Sí, esta misión fue realmente desafortunada y de hecho llegamos al noveno nivel. ¿Qué pasó? ¿Encontraste este noveno nivel durante la misión? No. Luego su ran comenzó a contar toda la historia de cómo volaron el santuario Yasukuni y el arsenal de Sakura Flower Country, y luego llegó este noveno nivel y venció a todos en serio, y su ran se vio obligado a convocar a Kurama y casi rompió sus meridianos. Escandaloso. Escandaloso. Quiero ver quién está detrás de esta pequeña flor de Sakura. Se atreven a ignorar las reglas tácticas y envían el noveno nivel para atacar a las personas por debajo del noveno nivel. Don Fanjue quitó el dispositivo de almacenamiento en el cadáver del noveno nivel y tomó este cadáver del noveno nivel para encontrar Sakura Flower Country y pedir castigo. Toma estas cosas primero y úsalas como compensación preliminar. Si no los chantajeó, no me llamarán Don Fanjue. Don Fanjue activó el modo sabio, empujó su aura al décimo nivel y luego cargó el cadáver del noveno nivel y quiso causar problemas a Sakura Flower Country. Maestro, espere un minuto. Su ran detuvo al agresivo Don Fanjue. ¿Qué? ¿Quieres tragarte este aliento? No, 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 ¿cómo es posible? Su ran señaló a las personas gravemente heridas que estaban detrás. Siempre es hora de crear problemas. De todos modos, la evidencia y la razón están de nuestro lado, pero salvarlos primero es más importante que crear problemas. Su ran señaló específicamente a Lishi. Especialmente el capitán, para ganar tiempo para teletransportar a mis compañeros de equipo, quemó el fuego de la vida para mantener este noveno nivel y me obligó a caer después de teletransportar a mis compañeros de equipo. Don Fanjue miró a Lishi y habló lentamente. Quemar el fuego de la vida no es gran cosa para él. Maestro, no bromee. Todo el mundo sabe que la gente morirá después de que el fuego de la vida se apague por completo. El capitán ha estado luchando durante tanto tiempo con el fuego de la vida ardiendo. Ahora probablemente esté al borde de la muerte. Don Fanjue sacudió la cabeza y señaló a Lishi. Si no recuerdo mal, la habilidad de este niño es el violento guerrero de las llamas, y se dice que el violento guerrero de las llamas está estrechamente relacionado con el dios del fuego Zuron. Todas las habilidades del dios del fuego Zuron están registradas en una antigua tabla de piedra, y esas habilidades se reflejan en el violento guerrero de las llamas, pero son mucho más débiles. Y la habilidad del violento guerrero de las llamas apareció por primera vez en la familia de los descendientes de Zuron, por lo que existe una leyenda de que el violento guerrero de las llamas es la habilidad del dios del fuego. Quemar el fuego de la vida son solo unos meses de debilidad para ellos y consume un poco de vitalidad. Simplemente come algunas cosas buenas para reponerla. Don Fanjue abrió un portal y gritó adentro. Hermana Lin, por favor trate a estos niños y yo pagaré por ello. Don Fanjue arrojó un núcleo alienígena de sexto orden al portal y arrojó a Lishi y a los demás al portal. Una voz suave y amable llegó desde el otro lado del portal. Viejo Yue, este dinero no es suficiente, tienes que pagar más. Al escuchar esto, Don Fanjue arrojó otro núcleo alienígena de sexto orden al portal con una mirada angustiada. Maldita sea, pequeña Sakura, la Ozi debe duplicar el precio de estos dos núcleos alienígenas de sexto orden. Así es. Don Fanjue pareció recordar algo. ¿Por qué Lishi te ha estado llamando papá estos días? Y no has comido ni dormido mucho estos días. Deberías ir a consolarlo. Después de decir eso, Don Fanjue llevó un cadáver del noveno nivel y atravesó el portal. Después de tanto tiempo, la capacidad de recuperación de Sage Body casi ha restaurado el cuerpo de Surran, pero una figura blanca se apresuró y se estrelló contra los brazos de Surran, abrazándolo con fuerza como un pulpo. Después de ser golpeado por Lishi, el cuerpo casi recuperado de Surran casi vomitó sangre nuevamente. ¿Papá? Papá ha vuelto. Ahora Lishi no es como un monstruo de quinto nivel, sino como una niña que lleva mucho tiempo esperando que su padre regrese de un viaje de negocios y está emocionada de verlo. Surran quería humillar a Lishi, pero Lishi se negó y lo abrazó con más fuerza. No, no quiero bajar. Si bajo, te irás más tarde. La niña en sus brazos rompió a llorar. Al ver esto, Surran no pudo obligar a Lishi a salir de su cuerpo, por lo que tuvo que abrazarla y darle palmaditas en la espalda para consolarla. No me iré recientemente, me quedaré contigo en casa. En realidad, la chica en sus brazos levantó la cabeza, con una lágrima de cristal en el rabillo del ojo. De verdad, no me iré, me quedaré contigo. Solo después de escuchar esto Lishi se soltó de Surran, pero todavía abrazó a Surran con fuerza y se negó a soltarlo. Está bien, Lishi, ¿cómo te llevas con el abuelo Dongfan estos días? Estos días. Lishi se quedó sin palabras. Le era imposible decir que no había comido ni dormido mucho en los últimos días, y que tuvo que esperar a que Surran regresara, y luego tuvo que contarle al anciano sobre el anciano enojado. Surran vio a Lishi, que se quedó sin palabras, y pensó en lo que Dongfanjuel le dijo antes de irse, como si hubiera descubierto algo increíble. Di la verdad, confiesa y sé indulgente, resiste y sé estricto. Lishi todavía le contó a Surran lo que sucedió en los últimos días bajo sus ojos cada vez más severos. Después de eso, Lishi se hizo a un lado con una expresión de culpa en su rostro. Surran sintió que su puño se endurecía. Surran realmente quería darle una lección a Lishi y le dijo que no hiciera cosas tan estúpidas para enojar a Dongfanjuel en el futuro, pero al ver a Lishi parado a un lado y mirándolo con lágrimas en los ojos, no pudo enseñarle. Con cara severa. La próxima vez, escucha atentamente al abuelo Dongfan y no lo hagas enojar otra vez, ¿recuerdas? Quizás debido al regreso de su sangre ancestral, Lishi también lo trajo de regreso a su infancia, Lishi escuchó mucho a Surran y asintió vigorosamente. Tú tampoco has comido mucho, siéntate ahí y haré algo de comer. Dijo Surran mientras entraba a la cocina, cortaba algunas cebollas verdes y rápidamente preparaba dos platos de arroz frito con huevo. Cuando salió, Lishi ya había colocado dos pares de palillos y se sentó allí esperando a que Surran comiera. Surran le llevó un plato de arroz frito con huevo a Lishi y le dijo, no te quedes mirándolo fijamente. No has comido en tantos días. Date prisa y come algo. Lishi, que escuchó las palabras, barrió el plato de arroz frito con huevo como un hombre hambriento, mirando el plato de Surran. Surran empujó el arroz frito con huevo que no había comido ni dos bocados frente a Lishi y dijo, cómelo. Comí algo antes de regresar y no puedo terminarlo ahora. Te dejo que tú lo termines. ¿Estás lleno? Completo, gorgoteo. Antes de que Lishi terminara sus palabras, su estómago comenzó a gruñir de nuevo. Esta chica come mucho. Olvídalo. Poder comer es una bendición. Es mejor comer más. Si no miras la verdadera forma de Lishi, dudaré si hay algún problema con tu arroz frito si dos platos de arroz frito pueden llenarla. Así es. Surran saludó a Lishi. Espérame aquí. Después de que lave los platos, te llevaré a comprar ropa. Lishi miró la ropa de su cuerpo y negó con la cabeza. La ropa que llevo es bastante buena. No necesito comprarme ropa nueva. La ropa que estás usando es la que te di cuando tomaste forma humana. Si no te compro ropa nueva, no podrás usar mi ropa más tarde. Surran miró significativamente la cima de Lishi. Lishi pareció darse cuenta de algo y bajó la cabeza con el rostro sonrojado. Surran lavó rápidamente los dos platos, sacó el comunicador que Zhaosh y Aoxiao le había dado hace más de un mes, encontró el número de Lin Zuyu y llamó. Zuyu, ¿estás ocupado esta noche? El hombre que estaba practicando en el dormitorio del otro lado vio la llamada de Surran y rápidamente respondió a la llamada. Está bien, no estoy demasiado ocupado. ¿De qué quieres hablarme? Tengo algo de qué hablar contigo esta noche, nos vemos en la puerta de la escuela. Bueno. Lin Zuyu se levantó rápidamente de la cama y se maquilló falso, sacó varios de sus propios vestidos y comenzó a elegir frente al espejo. ¿Qué tal este? Creo que este también está bien, este pequeño vestido blanco floral también es bonito. Zhaosh y Aoxiao, que acababa de regresar del balcón, miró a Lin Zuyu que estaba eligiendo un vestido frente al espejo y preguntó confundido. Zuyu, ¿qué vestido eliges tan tarde? Surran tiene algo que ver conmigo, así que, por supuesto, tengo que lucir bonita para acudir a él. Tsk. Lin Zuyu eligió medio punto, pero aún así eligió el pequeño vestido blanco floral y salió con un bonito bolso en la espalda. Vamos, Lizzy, te llevaré a comprar ropa. Lizzy asintió, trotó hacia el lado de Surran y, naturalmente, tomó su mano. La mano de Surran tembló levemente, luego tomó a Lizzy y salió. Me vestí elegante durante mucho tiempo y ¿me muestras esto? Surran. Lin Zuyu estaba tan enojada que casi se escapó cuando vio a Surran de la mano de una hermosa chica de cabello blanco y ojos rojos. Oye, 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 ¿por qué estás tan emocionado? Esta chica es la bestia alienígena con la que firmé un contrato, su nombre es Lizzy. Estás bromeando, puedes fichar a una bestia alienígena de sexto nivel, traes a tu novia para provocarme. Surran quería explicar, pero al ver la apariencia de Lin Zuyu, temía no escuchar la explicación, por lo que tuvo que soltar la mano de Lizzy y caminó hacia el espacio abierto al costado. Surran se mordió el dedo y golpeó el suelo con la mano. Técnica de invocación. Apareció una técnica de invocación negra donde Surran aplaudió. Después de una explosión y una ráfaga de humo blanco, Lizzy apareció en medio del círculo mágico. Mira, te engañé, Zaos y Aoxiao, para que fueras una pequeña papa de por vida. Una pequeña papa que estaba leyendo en el dormitorio estornudó de repente, y Zaos y Aoxiao se frotó la nariz y dijo. ¿Quién me regaña? Maldita sea Surran. Oh, ¿cómo puedes fichar a una bestia del sexto nivel cuando estás en el tercer nivel? Preguntó Lin Zuyu con curiosidad. ¿No contrataste a un gigante de hielo de sexto nivel cuando estabas en el segundo nivel? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Lin Zuyu agitó la mano. Eso es diferente. El gigante de hielo fue sellado por mi padre. Solo cuando yo lo atraviese podrá seguirme y hacerlo lentamente. Es diferente a ti. Pero no sentí el aliento del sello de Lizzie. Tengo curiosidad por saber cómo lo firmaste. Lin Zuyu dio un paso adelante y miró a Surran a los ojos. Nada. El cuerpo de Lizzie es una hormiga reina. Encontré una bestia poderosa con el mismo linaje que ella. Con una serie de materiales, completó su evolución, lo que la hizo retroceder a este estado. Surran señaló a Lizzie. Papá, hermano, ¿cuánto tiempo vas a hablar con esta hermana? En ese momento, se escuchó la inoportuna voz de Lizzie. Espera, papá. Surran, ¿estás engañando a un niño? Lin Zuyu corrió hacia Lizzie. Lizzie, ¿Surran te pidió que lo llamaras así? ¿No te hizo nada? Las rápidas palabras de Lin Zuyu quemaron por completo la kpu de Lizzie, y se quedó allí mirando a Lin Zuyu aturdido. Detente por un momento. Surran dijo impotente. La razón por la que Lizzie me llama papá es que firmé un contrato de invocación con Lizzie, y lo primero que vio cuando su línea de sangre volvió a su linaje ancestral fui a mí. La cercanía del contrato de invocación fue más íntima que la primera vez. Ella me vio, así que siguió llamándome papá. Oh, ¿entonces por qué me llamaste esta noche? Lleva a esta chica a comprar ropa. ¿No te diste cuenta de que llevaba mi ropa? Y mira tú mismo su talla. Si no le compro ropa nueva, mi ropa no le quedará. Lin Zuyu miró en la dirección del dedo de Surran y luego se sintió inferior. Lin Zuyu se puso en cuclillas en el suelo y dibujó círculos mientras hablaba. ¿Por qué las bestias transformadas pueden ser más grandes que las mías? Estoy cansado, destruye el mundo. Lin Zuyu volvió a mirar a Lizzie y luego miró su llanura ligeramente ondulada y era completamente autista. Surran vio esta escena y se acercó para levantar a Lin Zuyu del suelo. Ella es solo una niña que no sabe nada y me es imposible ir con ella a comprar ropa de mujer, así que te lo dejo a ti. Dijo Surran y puso una tarjeta en la mano de Lin Zuyu. Si no recuerdo mal, esta tarjeta me fue otorgada cuando gané la beca no. Uno de Jiangnan. Deberían quedar decenas de millones. El señor su pagará el consumo de esta noche. Después de escuchar esto, Lin Zuyu inmediatamente arrebató la tarjeta de la mano de Surran, mientras tiraba de Lizzie. Lizzie, tu hermano pagará esta noche y tu hermana te llevará a comprar algunas cosas buenas. Lizzie, cuya pú aún estaba siendo reparada, fue arrastrado por Lin Zuyu y arrastrado lejos antes de que pudiera reaccionar. Ustedes dos, más despacio. El centro comercial no se escapará. ¿Por qué tienen tanta prisa? Dijo Surran mientras se apresuraba. Parece que hay un evento esta noche, así que yo también saldré. Kurama se convocó a sí mismo como si estuviera viendo la diversión y estuviera dispuesto a causar problemas, y se recostó sobre el hombro de Surran. Kurama, tú también ven a unirte a la diversión. Jeje, es raro divertirse tanto. Surran agarró a Kurama que estaba acostado sobre su hombro, lo arrojó sobre su cabeza y corrió en la dirección donde se fueron Lin Zuyu y los demás. Oye, Kurama, suéltame, me vas a arrancar el pelo. Entonces corre más lento. Si no te agarro del pelo, me caeré. Surran bajó a Kurama del cabello y lo puso sobre su hombro nuevamente. A ponerte sobre mi cabeza me duele la cabeza, deberías quedarte sobre mi hombro. Surran comenzó a correr, lo que hizo sufrir a Kurama en su hombro. Ah, ve más despacio, me duele. Surran, bájame, prefiero correr solo. Ah, si sigues haciendo esto vomitaré la cena de ayer. Surran escuchó a Kurama gritar a su lado, así que simplemente los sostuvo en sus brazos y continuó corriendo. Ustedes dos son muy buenos corriendo, no los vi tomar aliento después de correr hasta ahora. Je, ya no podía correr, fue Lizzie quien me llevó a correr, ¿cómo es que esta pequeña niña tiene tanta resistencia? Eres un pez, ¿verdad? Justo ahora, en la puerta de la escuela, dijiste que Lizzie era una bestia de quinto nivel, y ni siquiera respiró hondo a una distancia tan corta. Surran le dijo a Lin Zuyu. Llévala a comprar ropa y algunas cosas de mujer. Voy al área de juguetes. Si tienes algo, contáctame a través del comunicador. Surran agitó la mano y se fue sin una nube. El silencio de Lin Zuyu fue como el de Cambridge esta noche. De repente se dio cuenta de algo. Me llamaste para que llevara a tu hija a comprar ropa y así poder ser un comerciante sin intervención. Surran pareció no escuchar y se alejó más rápido. Olvídalo. Lin Zuyu le dijo a Lizzie, que era tan linda como una muñeca. Tú eres mi muñeca esta noche, jejeje. Lizzie dio un paso atrás y tragó saliva mientras miraba a Lin Zuyu acercándose. Lin Zuyu tomó la mano de Lizzie y caminó hacia la ropa de mujer en el tercer piso. Surran no fue al área de juguetes en la que había estado pensando la primera vez, sino que fue a la tienda que vendía artículos para mascotas para recoger cosas para Kurama. ¿Qué opinas de esta cama? Surran le preguntó a Kurama con una cama para gatos en la mano. No soy un gato, así que no vivo en estas camas para gatos. Kurama giró la cabeza hacia un lado. ¿Qué tal este? Surran tomó otra cama para perros. Si no recuerdo mal, los zorros parecen ser caninos, entonces, ¿vives en la cama de tu perro? Maldita sea. Kurama saltó sobre la cabeza de Surran y comenzó una serie de ataques. He dicho que no vivo en estas camas. No. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir durmiendo conmigo? Me temo que me daré la vuelta y te aplastaré hasta convertirte en una versión Jerry de un ratón. En ese momento, la vendedora de la tienda de mascotas también vino a Surran. Hola señor, ¿quiere elegir una cama para su pequeño zorro? La vendedora tocó a Kurama y preguntó. Sí, quiero elegir una cama para este pequeño y algunos artículos para mascotas. Surran giró la cabeza y apenas retrajo las comisuras de su boca que sonreían hasta la raíz de sus orejas. Bueno, echa un vistazo a este. La vendedora señaló una cama enorme y se la presentó a Surran. Este es un nido hecho con las plumas de la bestia exótica de tercer nivel, el cisne de plumas blancas. Este nido tiene 1,3 metros de altura y puede acomodar a tu mascota o bestia exótica en cualquier etapa de crecimiento. Creo que a tu pequeño zorro le gustará él. El guía de compras recogió a Kurama y lo puso en el nido grande. Kurama quiso resistirse, pero el nido era demasiado cómodo. Se acostó en el nido, tarareó y envió un mensaje de voz a Surran. Quiero este nido. Es realmente cómodo. ¿No dijiste que no lo querías? Pase lo que pase, cómpramelo rápido, sé que tienes dinero. Surran ahora está muy agradecido con quienes intentaron robar sus cosas. Si no fuera por su compensación, realmente no podría ocupar este nido ahora. Surran rebuscó en su anillo y sacó una tarjeta. Prueba este, debería haber dinero en él. Surran no recordaba quién le dio esta tarjeta. Solo recordó que ninguna de las tarjetas entregadas por esas personas tenía contraseña. Bueno. El guía de compras tomó la tarjeta y con un pitido dedujo 2 millones de la misma. La guía de compras incluía un nido nuevo y muchos artículos para mascotas. Gracias por su consumo, señor. Estos son algunos artículos para mascotas que le regaló nuestra tienda. Surran guardó esas cosas y el guía de compras sacó otra tarjeta. Dado que su consumo de 2 millones esta vez ha alcanzado el nivel de membresía diamante de nuestra tienda, por la presente le entregamos una tarjeta de membresía diamante. La guía de compras le entregó la tarjeta. Con esta tarjeta, puede disfrutar de un 20% de descuento en compras en tiendas en todo el país y le notificaremos con anticipación si hay nuevos suministros para mascotas para probar. Gracias. Surran pasó el anillo sobre los artículos uno por uno y los puso todos en el anillo de almacenamiento. Bienvenido a visitarnos la próxima vez. Al salir de la tienda, Surran le preguntó a Kurama con una sonrisa. ¿Quieres que te ayude a empacar esos artículos para mascotas en casa? Bola rodante, solo quiero el nido. Ja 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 ja. Surran sonrió y llevó a Kurama al área de juguetes. Por otro lado, Lin Zuyu estaba llevando a Lizzie a probarse ropa. Lizzie, ¿qué tal este set? ¿Te gusta? Lin Zuyu le preguntó a Lizzie, sosteniendo un conjunto de lolita roja y blanca en su mano. Hermana Zuyu. Lizzie señaló la pila de ropa detrás de ella. Ya me has comprado mucha ropa, no necesitas comprar más. ¿De qué tienes miedo? De todos modos, tu hermano pagará por ello y nosotros podemos concentrarnos en gastar. Entonces deberíamos ahorrar un poco. Lin Zuyu miró a Lizzie y dijo con incredulidad. ¿No sabes lo rico que es tu hermano? Lizzie negó con la cabeza y dijo. No lo sé. Después de que desperté, mi hermano se fue a una misión y el abuelo Dongfang me llevó con él por unos días. No lo sé todavía. Tu hermano tiene al menos algunos objetivos pequeños ahora. Puedes usarlos con valentía. Camarero, empaca este juego. Lin Zuyu agitó la mano y el camarero se acercó inmediatamente para empacar este juego de lolita. Hermana, ¿quieres comprarle algo más a tu hermana? Lizzie tiró de la manga de Lin Zuyu y dijo. Está bien, hermana Zuyu, no necesitas comprar más. No puedo usarlos todos. Está bien, entonces, empaca esa ropa. Yo la empacaré más tarde. Está bien, hermana. El camarero fue a empacar la ropa. Después de que el camarero terminó de empacar, Lin Zuyu usó un anillo de almacenamiento para empacar completamente la ropa y luego puso el anillo en la mano de Lizzie. Toma tu ropa tú mismo. Parece que todavía queda ropa interior que no te he comprado. Vámonos. Después de eso, Lin Zuyu tomó a Lizzie y caminó hacia una tienda de lencería. Silbido. Lin Zuyu miró los imponentes picos de Lizzie, luego miró sus propias colinas y descubrió que era realmente difícil para ella ayudarla a elegir. Entonces Lin Zuyu decidió practicar y pellizcó silenciosamente los picos de Lizzie cuando no había nadie cerca. HMM. 36. D. Pudo pensar en nada que no hubiera comprado. No, debería ir con mi hermano ahora, ¿verdad? Lin Zuyu tomó el comunicador y marcó el número de Surran. ¿Dónde estás, Surran? Hemos terminado de comprar. Surran todavía estaba eligiendo juguetes con Kurama en la juguetería y no escuchó el sonido del comunicador. Kurama, ¿qué piensas de ese auto de carreras ensamblado? Creo que está bien. Cómpralo. Mira esa muñeca sirvienta de tamaño natural 1-1. Bueno. Cómpralo. Pero Lin Zuyu, del otro lado, estaba deprimido. Todavía se preguntaba si Surran se había retrasado por algo y no contestó el teléfono. ¿Qué está haciendo este niño? Es imposible comprar un juguete por tanto tiempo. Entonces vayamos a echar un vistazo, hermana Zuyu. Bueno. Los dos caminaron hacia el área de juguetes y luego vieron a Surran y Kurama eligiendo con entusiasmo sus juguetes favoritos allí. Bien por ti, Surran. Lin Zuyu entró corriendo y agarró las orejas de Surran. No respondiste la llamada telefónica, ¿realmente no tienes miedo de que secuestren a tu hija, verdad? Las palabras de Lin Zuyu sorprendieron a todos los que vendían juguetes en la juguetería, y todos, incluso el gerente de la tienda, miraron a Surran con incredulidad. En ese momento, el hermano mayor, que estaba discutiendo con Surran qué juguete era divertido, preguntó con incredulidad. ¿Tienes un niño? Surran estaba a punto de explicar, pero los ojos de Lin Zuyu se pusieron en blanco y se le ocurrió una mala idea, y luego señaló a Lizzie que estaba de pie a su lado. Sí, hermano, no lo sabes. Lin Zuyu comenzó a fingir ser ama de casa y se quejó con su hermano mayor. Este bastardo juega afuera todo el día y no le importa la vida o la muerte de mi madre y la mía. Sale a jugar todos los días. Mi madre y yo comemos gachas blancas cada dos días. Mientras decía eso, Lin Zuyu usó su habilidad de hielo para llevar unas gotas de agua a las comisuras de sus ojos. El hermano mayor miró a Lizzie, que tenía unos 12 o 13 años, y luego miró a Surran, que tenía 19 años, y dijo. Hermano. Te dije que ser padre a una edad temprana debería. El hermano mayor comenzó a divagar, pero Surran vio la sonrisa en los labios de Lin Zuyu. Está bien, te vas a burlar de mí, ¿verdad? Tienes agallas. Surran también se quitó la cara y reveló una gran noticia que sorprendió a todos. Entonces sales con esa docena de hombres todos los días. Trabajo duro todo el día para mantener a mi familia, pero tú me incriminas. Ya no puedo vivir así. Entonces todos miraron a Lin Zuyu. Entonces la cara de Lin Zuyu se puso roja como si estuviera al vapor, tartamudeo y no pudo hablar. Tú, tú, yo. ¿Qué quieres decir con ti? ¿Qué quieres decir con mí? Finalmente me tomé un descanso hoy para comprar algo que me gusta y trajiste a tu hija a verme. Vete rápido a casa y no te avergüences aquí. Dijo Surran mientras alejaba a Lin Zuyu y Lizi de la escena. Todos los presentes seguían saboreando el melón y no se dieron cuenta de que las tres personas involucradas se habían ido. Kurama observó las habilidades de actuación de Surran y sintió que los Oscar le debían un hombrecito de oro. Otros no actuaron así, pero Surran no actuó así. Ja 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 ja. Surran miró a Kurama que estaba temblando de risa y dijo. Deja de reírte o te convertirás en Joy Order. Contrólate. No fuiste actor en tu vida anterior, ¿verdad? Callarse la boca. Lin Zuyu, quien estaba siendo arrastrado por Surran, todavía tenía la cara roja. Ella acababa de recuperarse de lo que dijo Surran. ¿De qué estás hablando? Eres tan atrevido que te metiste conmigo primero. Lin Zuyu se tocó la cara ardiente y sintió que no podría sobrevivir en esta ciudad. Será mejor que viva en otra ciudad. Las palabras de Surran vinieron desde un lado. Si seguimos peleando así todos los días, no podrás sobrevivir ni siquiera si te mudas a Marte. Lin Zuyu se tocó la cara ardiente y sintió que la temperatura no había bajado, por lo que usó el espejo de hielo para mirar. Esta mirada fue increíble. Lin Zuyu vio que su cara era exactamente como un camarón cocido y que el color rojo no se podía eliminar por completo. Ah. ¿Cómo puedo salir con esta cara roja? Surran pensó por un momento, condensó una bola de agua con váter estile y cubrió la cara de Lin Zuyu directamente. Surran pensó por un momento y luego se sacó un pequeño trozo de agua de la nariz, dejando un orificio para respirar para Lin Zuyu. Tú eres una persona muy linda. Gracias por el cumplido, mi nombre es Leifen. Lin Zuyu estaba a punto de resistirse, pero Surran la sujetó. Si quieres refrescar tu cara que está tan roja como el trasero de un mono, esta es la única manera. Lin Zuyu dejó de resistirse y dejó que la bola de agua le cayera en la cara. Así es. Surran sintió que había olvidado algo importante y no podía recordarlo después de pensar durante mucho tiempo. Hasta que miró a Lizzy de lado. Lizzy estaba mirando una serie de caramelos confitados con ojos brillantes, pero no habló con Surran, solo lo miró ella misma. Oh no, olvidé llevar a esta chica a comer. Surran fue a comprar la ristra de caramelos confitados y se la entregó a Lizzy. Casi me olvido de que no te llevé a comer. Vámonos. Surran sacó su teléfono móvil, encontró el mercado nocturno más cercano y saludó a Lizzy. Vamos, ¿por qué estás ahí parado estúpidamente? Surran llevó a Lizzy al mercado nocturno y se olvidó por completo del desafortunado niño que estaba usando agua para refrescarse físicamente. Después de que el desafortunado niño sintió que la temperatura de su rostro había bajado casi lo suficiente, congeló el agua con hielo y luego rompió el hielo con la palma. Finalmente hecho. Lin Zuyu miró a su alrededor y luego vio dos pequeños puntos negros que estaban a punto de desaparecer. Nacido. Lin Zuyu usó su habilidad especial para sentir a las dos personas y, después de confirmar que era Surran con Lizzy, comenzó a correr más rápido. Lin Zuyu sintió que la distancia era la correcta, por lo que saltó al cielo y condensó su pierna derecha en hielo. Surran, pequeño ladrón, recibe mi patada. Lin Zuyu sabía que Surran tenía esa extraña habilidad espacial que podía esquivar este ataque al 100%, así que lo pateó con toda su fuerza. Surran seguía caminando felizmente hacia su destino y de repente sintió el peligro. La patada de Lin Zuyu cayó con firmeza, forzando directamente al pasivo Oyo de Kamui a salir. Después de que Surran vio claramente que era Lin Zuyu, pensó en una mala idea. Después de que Lin Zuyu y toda la persona pasaron por Surran, Surran activó a Kamui para que se succionara, dejando solo un clon de madera con talismanes detonantes en su espalda. Cuando Lin Zuyu giró generosamente la cabeza, vio a Surran, clon de madera, con una patada en el pecho, y luego Surran explotó. Realmente explotó. Si lo miras una vez más, explotará. Lin Zuyu estaba estupefacto. No esperaba que solo estuviera bromeando, pero en realidad mató a patadas a Surran. Laoma, no, Surran. Lin Zuyu se sentó en el suelo y lloró. Lizzy vio a Lin Zuyu llorando en el suelo y quiso acercarse y levantarlo. Lizzy, lo siento. Patea a tu hermano en pedazos. Lizzy aún no lo entendió. Claramente sintió que Surran estaba viva a través del contrato de invocación, pero ¿por qué la hermana Zuyu estaba sentada en el suelo y llorando tan tristemente? Lizzy no era bueno hablando. Solo quería levantar a Lin Zuyu y decirle que Surran no estaba muerta. Entonces Lizzy vio a Surran medio expuesta desde el espacio Kamui y le hizo un gesto de silencio. Luego, un violento puñetazo golpeó a Lin Zuyu en la cabeza. ¿Quién? ¿Quién me atacó? Lin Zuyu quedó realmente atónita por este golpe, y luego miró a Lizzy, pero descubrió que Lizzy estaba parado a dos metros de distancia y ni siquiera podía extender la mano. Surran aprovechó el aturdimiento de Lin Zuyu y la golpeó en la nuca con otro golpe violento. ¿Oms? Surran abrió un pequeño agujero en el espacio Kamui y le pidió a Kurama que cooperara con él. Morí miserablemente. El agudo rugido de Kurama sonó en el momento justo. Lin Zuyu se asustó de inmediato, se encogió detrás de Lizzy y tembló. Surran vio que el efecto casi había llegado y no podía asustarla más, así que salió del espacio Kamui y le dio una palmada en el hombro a Lin Zuyu. Oye. Lin Zuyu volvió la cabeza rígidamente y vio a la muerta, pensó, Surran. Ah. Los gritos estallaron de inmediato, ahuyentando a todos los pájaros de los árboles circundantes. Surran se tapó la boca y explicó. Deja de aullar, solo quería asustarte, no lo vuelvas a hacer la próxima vez. Después de escuchar esto, Lin Zuyu le dio un puñetazo a Surran en el pecho. Casi me matas del susto, ¿no lo sabes? No hagas esas bromas la próxima vez. Mientras hablaba, las lágrimas volvieron a brotar. Fuiste el primero en empezar. Surran se arrepintió tan pronto como lo dijo, porque Lin Zuyu comenzó a llorar de nuevo y cayó sobre su pecho. No llores, no llores, me secarás todas las lágrimas y los mocos más tarde, te invitaré a comer para enmendarlo. Lin Zuyu apenas dejó de llorar. Esto, esto y esto, los quiero todos. Lin Zuyu tomó el menú de barbacoa y ordenó al azar. ¿Puedes terminarlo con tu pequeño cuerpo? Dijiste que ibas a disculparte. Está bien, está bien, pide lo que quieras. Estoy fuera de esto, Lizzy, ¿qué quieres comer? Lin Zuyu le entregó el menú. Lizzy simplemente dibujó algunos círculos en el menú y se los entregó a Surran. Qué extraño, ¿esta chica no come mucho? ¿Por qué come tan poco? Entonces Surran escuchó la siguiente frase. A excepción de los que tienen círculos, quiero uno de los otros. Está bien, no necesito hacer más pedidos, este menú lo ordenaron ustedes dos. Surran le entregó el menú al camarero que estaba a su lado. Todos estaban bebiendo bebidas y Surran de repente recordó algo. Preguntó Lin Zuyu, ¿hemos olvidado que aún faltan unos días para la competición nacional? ¿Aún recuerdas, comenzará en dos o tres días? Lin Zuyu resopló a un lado. El equipo participante se decidió hace mucho tiempo. Además de ti, que definitivamente estarás en el equipo, también estamos yo, Xiao Xiao, Uokuji, un tipo alto con un sistema de defensa y un par de hermanas que se están curando. Ellos son esta vez el equipo participante de nuestra universidad Teikyo. Surran miró al equipo esta vez y estaba sudando profusamente. No hay problema, yo seré el C. Por cierto, parece que hay una regla para ti en esta competencia. Solo puedes usar una habilidad para mejorar tu cultivo. Una vez que el árbitro detecte que usas dos, serás juzgado directamente como un perdedor. Esto sigue siendo un comercio de mercado, estoy cansado, destruyelo. La explicación dada por el país es evitar que los estudiantes excedan su potencial para cultivarse. Tsk, Tsk, alguien se siente miserable. ¿Quién sabe si habrá quienes iniciarán un incendio para matarme en segundos? Me temo que me derribarán si no tengo esa pequeña habilidad para mejorar mi cultivo. Surran sintió que el cielo estaba gris, pero Kurama le envió un mensaje de voz a Surran. ¿Por qué estás entrando en pánico? Su escuchó a Kurama, como si hubiera agarrado la última gota. Maestro Jiu, ¿tiene alguna solución? ¿Eres estúpido? ¿Has olvidado que me convertí en sabio? Kurama encontró una posición más cómoda en los brazos de Surran y dijo mientras estaba acostado. Puedes abrir directamente la segunda etapa del sabio a través de mi chakra. Este es el poder de mi modo sabio y la bestia con cola. Aunque no es tan bueno como tu estado de explosión con toda tu fuerza, aún es fácil jugar en este competencia nacional. Surran escuchó las palabras de Kurama y sintió que su espalda se tensaba directamente. Y primero puedes guardar algunos shadow clone en el modo sabio, usarlos para luchar en la etapa inicial, esas personas definitivamente entenderán tu estilo de lucha en el modo sabio, y luego usarán mi poder para tomar los desprevenidos en la etapa posterior. Si no funciona, puedes usar la invocación para convocarnos a Liz y a mí, no restringen las mascotas de duelo. Jejeje, no me lo esperaba, viejo Deng, ¿tienes el plan de Zan Lian, tengo una escalera, ustedes, jóvenes, serán castigados si me cruzo con ellos, jejeje. Lin Zuyu miró a Surran con una sonrisa malvada y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Qué? ¿Tienes una solución? Ya tengo uno, les haré pasar un mal rato, jejeje. Lin Zuyu miró a Surran con una sonrisa malvada y lamentó la muerte de su futuro oponente por un minuto. Tienes mala suerte al encontrarte con un tipo así. Mientras Surran se reía malvadamente, el camarero ya había sacado el tema de la barbacoa. Aquí todos, esto es parte de la barbacoa. Hay más por venir. Por favor, disfrútenlo. Cuando el camarero se dio vuelta para irse, Surran lo detuvo. Hermano, ¿tienes alguna bebida aquí? Sí, jugó, agua feliz de la casa gorda, jugó de trigo. Está bien, un vaso de jugo de trigo y dos vasos de jugo para estos dos. No bebo jugo. Dijo Lin Zuyu. Dame un vaso de jugo de trigo también. ¿Puedes beberlo, pequeño? A ver si puedo beberte. Sigue bebiendo, ¿no dijiste que me ibas a beber? No, no. Lin Zuyu tomó un palillo, lo sumergió en jugo de trigo y luego lo enrolló con una servilleta para mostrar rendición. Sabía que no podías beberlo. Surran sacó una botella de sopa para la resaca del espacio Kamui. Afortunadamente, compré esto cuando tenía la misión de comprar suministros. Lo tomé para recuperar la sobriedad. Lin Zuyu pareció ver un salvador cuando vio la botella de sopa aleccionadora y se la bebió a torrentes. Jerje, Surran, pequeño ladrón, pelea conmigo por otras trescientas rondas. Guárdalo, pececito en escabeche. ¿Qué significa eso? Es pequeño, amargo, vegetal y redundante. Surran, voy a pelear contigo. Lin Zuyu estaba a punto de pelear, pero Surran sacó una carta de triunfo mortal. Tengo una foto tuya cuando estabas borracho, cuida tu actitud cuando hablas. Dijo Surran mientras acudía la foto frente a Lin Zuyu. Jerje, ¿cómo puede ser eso? Todo el mundo sabe que yo eres quien más te amo. ¿Puedes borrar esa foto? Lin Zuyu dijo esto, pero estaba pensando en su corazón. Surran, pequeño bastardo, espérame. Una vez que borre la foto, verás si hago algo. Pero Surran pareció ver a través de los pensamientos de Lin Zuyu y dijo. La próxima vez. Bajó la cabeza y se comió la barbacoa. No. Lin Zuyu suplicó desesperadamente, usando toda la linda y coqueta comida, aunque todavía estaba comiendo la barbacoa impasible. Aparte, un grupo de gánsteres miró a Surran y los demás. Hermano Wu, mira a las dos chicas de allí. El hermano menor señaló en dirección a Lin Zuyu y Lizi. Mira qué lindas son esas dos chicas, especialmente la de cabello blanco, cabello blanco y ojos rojos, ¡Oh Dios! Son realmente buenos, son los únicos esta noche. El hermano Wu llevó a sus hermanos menores a la mesa de Surran. Dijo el hermano Wu. Oigan a todos, ¿no sería demasiado solitario si nadie los acompañara a tomar una copa en esta hermosa noche? El hermano Wu se sentó en el asiento vacío. ¿Te importa si comparto mesa contigo? Lin Zuyu levantó la mano y señaló a su alrededor. Pero hay muchos por ahí. Luego vi a los hermanos menores del hermano Wu ocupando todas las mesas alrededor. Ahora que ya no está, ¿les importa si comparto mesa con ustedes, bellas damas? Mientras hablaba, sus ojos brillaron con una luz obscena y su mano tocó deshonestamente el hombro de Lizi. Lizi le dio una palmada en la mano a Tijer con disgusto y la apartó. Me das asco. Oye, pequeña. El hermano Wu explotó su propio superpoder. Solo te pido que me acompañes una noche hoy. Es un gran honor para ti dormir con una superpotencia como yo. El hermano Wu agarró a Lizi. Su rana agarró la mano del hermano Wu y toda el aura de tercer y segundo nivel de su cuerpo estalló. Me temo que no es tan fácil. PC, deberías ir al gallinero en lugar de atacar a mi hermana. Chico, ¿todavía quieres ser un héroe y salvar la belleza? El hermano Wu estalló en su aura de cuarto y segundo nivel. ¿Todavía quieres detener a la ocia tu nivel? Alguien, rompa las extremidades de este niño y arrastrelo para alimentar a los perros. Los hermanos menores que lo rodeaban querían actuar de inmediato, pero su rana fue más rápido y lanzó el mar de árboles para descender, atrapando a todos los hermanos menores a su alrededor. Tengo algunas cosas nuevas aquí, ¿las quieres? El sistema habló en el momento adecuado. ¿Qué cosas nuevas? El poste que puede obligar a la gente a bailar pole dance y el talismán del deseo especial. Su rana dudó y lanzó dos combos de 10 tiros directamente al grupo de lotería. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el pole dance obligatorio, 10 postes. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el pole dance obligatorio, 10 postes. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el pole dance obligatorio, 10 postes. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el talismán de deseo especial, 10 piezas. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el talismán de deseo especial, 10 piezas. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el talismán de deseo especial, 10 piezas. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el talismán de deseo especial, 10 piezas. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el talismán de deseo especial, 10 piezas. Surrán miró los 100 tubos de acero cuidadosamente dispuestos y los 100 talismanes del deseo en el espacio del sistema, y ya tenía una idea en mente. Surrán sacó un tubo de acero del espacio del sistema y los sostuvo en su mano. ¿Qué? ¿Tu chico todavía quiere golpearme con un tubo de acero? Ven a mi cabeza. Si puedes romper mi defensa hoy, Lao Tse se arrodillará y te llamará papá. Dijo el hermano U con arrogancia. ¿Quién dijo que quiero romper tu defensa? Surrán clavó la tupería de acero en el suelo y apuntó al hermano U. Disfrútala. Hum, clavaste esta cosa en el suelo y todavía quieres que baile, el hermano U no pudo evitar caminar hacia la tupería de acero. Levantar las piernas, ponerse en cuclillas y una serie de movimientos sexys de baile con tubos de acero sobre el hermano U, permite que todos sepan que es la contaminación visual. Es llamativo. Aquí hay flores de la patria. Este amigo es realmente un descarado y este fetiche especial todavía se lo muestra a todos en la calle. Siza y corazón de ganso al vapor. Las palabras de la multitud llegaron a los oídos del hermano U, tan afiladas como agujas. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué mi cuerpo está fuera de control? Kelly no lo sabe. Surrán se sentó allí, admirando en silencio el baile del hermano U. Después de mirar por un rato, sintió que hacía demasiado calor para mirar, así que cerró los ojos. Después de que desapareció el efecto de la tupería de acero, el hermano U se abalanzó sobre Surrán como un tigre, pero Surrán sacó otra tupería de acero. No, sigue bailando, te pedí que pararas. Tú, yo te follaré. Te jode. Surrán escuchó el abuso del hermano U y lentamente se sacó seis tapones para los oídos. Toma, dales a dos un par. Surrán se puso los tapones para los oídos y le entregó los dos tapones restantes a Linzuyu y Lizy respectivamente. En cuanto a ti. Surrán sacó diez tubos de acero más y los clavó en el suelo. Baila despacio, de lo contrario esta hermosa noche será demasiado solitaria. Ante estos fuertes controles, el hermano tigre no tuvo más remedio que terminar los nueve pol dances restantes en humillación. Cuando llegó al décimo polo, Surrán sacó la pila de talismanes de lujuria del espacio del sistema y miró la introducción del sistema. Esta cosa puede estimular el deseo cuando se adjunta al cuerpo de una persona. Entrará en vigor cinco minutos después de haber sido adherido a una persona. Úselo con precaución. Úselo con precaución. Úselo con precaución. Después de leer la introducción del sistema, Surrán miró a sus hermanos menores que estaban atados por el mar de árboles. Jejejejejeje. ¿Qué quieres hacer, chico? ¿Qué es lo que quieres hacer? El sistema y Kurama preguntaron juntos. Me pregunto si has oído hablar de la palabra Estado. ¿Estado? Como bestia con cola, Kurama naturalmente no lo sabía, pero el sistema, como un viejo conductor, lo entendió. Tu chico no quiere hacer. Eh. Entonces, ¿por qué compraste estos productos nuevos? ¿No son solo para hacerlo? Surrán miró a los hermanos menores. Solo son más de cuarenta, parece que podemos ahorrar mucho. Surrán caminó hacia un hermano menor y le pegó el talismán del deseo. El desiré talismán se convirtió en un rayo de luz en el momento en que se pegó y penetró en el cuerpo de la persona que fue pegado. ¡Oh, qué hecho! Surrán caminó hacia el cajero y sacó cien mil yuanes en efectivo del anillo espacial. Este es nuestro dinero para la comida y el costo de mi destrucción de estos lugares. El dinero extra es para usted como propina. No, 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 esto es demasiado. El dueño de la tienda también era un hombre honesto. Solo sacó cuarenta mil yuanes y le devolvió el resto a Surrán. Tu destrucción más el dinero para la comida es solo cuarenta mil como máximo. Me siento incómodo tomando el dinero, así que deberías tomarlo tú mismo. Surrán levantó la mano y vio que pasaron casi cinco minutos antes de que el talismán del deseo surtiera efecto. Jefe, quédelo. Después de todo, habrá un gran espectáculo más tarde. Me temo que será problemático limpiarlo. Después de decir eso, Surrán se dio la vuelta y salió corriendo. Oh, casi lo olvido. Surrán activó los tres, tomó sharingan y lanzó una simple ilusión a los hermanos menores. No era nada, pero a sus ojos, el hermano U se convertiría en una mujer muy pulga de caballo. Dense prisa. Ustedes dos no quieren ver la escena más tarde. Surrán tomó las manos de los dos y usó la técnica light heavy rock para cambiar la masa de las tres personas, haciéndolas volar. Wow, 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 ¿por qué estoy volando? Dijo Linzuyu, y en este momento Surrán levantó la mano para ver la hora, y solo quedaba medio minuto antes del comienzo. No hables, date prisa y yo yo. Surrán voló una distancia y la velocidad fue tan rápida que la cuerda en la mano de Lizzie se cayó. Hermano, ¿por qué corres con nosotros tan rápido? Presta atención a las noticias de mañana, no sé por qué estoy tan ansioso por correr contigo. Dijo Surrán, quitándose la light heavy rock y lentamente regresó a la escuela con los dos. La situación por parte del hermano U no era tan buena. Una batalla masculina uno contra muchos ya había comenzado. El hermano U incluso tenía algunos en la boca y ni siquiera podía hablar. Media hora después de que Surrán partiera, Don Fanjue trajo el cadáver del hombre fuerte de Sakura Flower Country de noveno nivel para encontrar a Jianlong, el decano de la Academia Kinglong. Viejo cabeza de dragón, ¿qué crees que deberíamos hacer al respecto? Dijo Don Fanjue mientras arrojaba el cadáver del noveno nivel al piso de la oficina del decano de la Academia Kinglong. Viejo Yue, no mataste a nadie y me pediste que te ayudara a lidiar con eso, ¿verdad? Jianlong se levantó y miró el cadáver con atención. Pronto descubrió que algo andaba mal. Viejo Yue, ¿por qué este cadáver se parece tanto a alguien del lado de Sakura Flower? ¿Es alguien del lado de Sakura Flower? ¿Qué está sucediendo? Surrán y los demás fueron a realizar una misión sobre Sakura Flower Country, y luego este noveno nivel fingió ser un octavo nivel para matarlos. Si no hubiera una bestia del noveno nivel sobre él, todos morirían. En el país de las flores de Sakura. No me importa dónde esté este niño. Quiero preguntar si este niño está en su departamento, ¿qué haría si este niño fuera intimidado? Es escandaloso, escandaloso. ¿Esta pequeña Sakura Flower quiere causar problemas? De hecho, se atrevió a ignorar las reglas y atacar a los niños. Voy a preguntarle al director quién le dio el coraje a Sakura Flower. ¿Fish Leon? Hianlong caminó hasta la mitad y se volvió para preguntarle a Dong Fan Yue. Espera, dime qué misión están llevando a cabo Surrán y los demás. ¿Para bombardear el arsenal del Santuario Yasukuni, no son solo dos misiones de equipo de nivel B? ¿Aa? Dilo de nuevo. ¿Qué hizo este pequeño bastardo? ¿No es simplemente bombardear sus baños y su arsenal? ¿Cuál es el problema? Hianlong se dio cuenta de la gravedad del asunto y dijo. Realmente audaz. ¿Tienes miedo del mercado? Han bombardeado nuestro jardín de los mártires. ¿Cuál es el problema si bombardean esa cosa rota? A lo sumo, Lao Tse te acompañará a buscar al director. Bueno. Cuando los dos viejos zorros salieron de la oficina del director, Kakuzu tenía una sonrisa significativa en su rostro. Jejeje, pensando en lo que quería hacer hace décadas, no esperaba que un joven lo completara hoy. Deja de decir tonterías, termina eso rápido y vete a casa a dormir. Bueno. Mientras decían eso, los dos cargaron el cuerpo y salieron por la puerta de la escuela. Eso es todo, comencemos. Dong Fan Yue sacó su cuchillo, escupió en su mano y luego cortó la cabeza del cadáver del noveno nivel con un cuchillo. Es tu turno, Lao Longtou. Hianlong usó su poder sobrenatural para sellar el sangrado dentro del cadáver, haciendo que el cadáver se arrodillara sobre la cabeza cortada frente a la puerta de la Universidad de Teikyo. Es tu turno, Lao Yue. Bueno. Dong Fan Yue activó el modo sabio y selló una barrera espacial alrededor del cadáver, y luego abrió un portal multidireccional alrededor del cadáver para evitar que aquellos que estuvieran interesados se lo llevarán. El último paso. Dong Fan Yue rompió todas las extremidades del cadáver y usó un trozo de madera para penetrar desde el cuello roto hasta el cóccix, fijando firmemente el cadáver allí. Sacó otro cartel, lo arrojó delante del cadáver y escribió. El hombre malvado de Sakura Flower atacó a nuestros estudiantes hoy, intimidando a los débiles con su poder. Está avergonzado de sí mismo. Hoy se suicidó y envió su cuerpo a la puerta de nuestra escuela, arrodillándose para siempre para arrepentirse de su crimen. Ya está, vámonos. Vamos, Lao Yue. Hoy es un buen día, tienes que venir a mi casa a tomar una copa. Deberías conservar tu vino. Dong Fan Yue sacó un Tianxiannian abierto del espacio de almacenamiento. Este es el vino que me dio mi aprendiz. ¿No es miles de veces mejor que tu vino? Jian Long tomó un sorbo y elogió. Es realmente un buen vino. Si te gusta te daré un frasco, solo llámame padrino. Este. Si no quieres beberlo, olvídalo. Padrino. Pobre de mí. Mientras decía esto, Dong Fan Yue sacó un frasco nuevo sin abrir de Tianxiannian del espacio de almacenamiento y se lo arrojó a Jian Long. Después de que Lin Zuyu envió a Su Ran y Li Zi de regreso al dormitorio de niñas, los dos regresaron a casa lentamente. Vete a la cama temprano, Li Zi, mañana tenemos que practicar juntos. Después de que Su Ran se lavó, caminó hacia su habitación. No mucho después de que Su Ran se durmiera, sintió que algo abría la puerta y se metía en su cama. Su Ran se dio vuelta y vio a Li Zi descansando sobre su brazo. ¿Li Zi? ¿Li Zi? Su Ran llamó. ¿Qué pasa? Su Ran empujó a Li Zi, pero Li Zi no se despertaba sin importar lo que hiciera, durmiendo como un cerdo muerto. Dejala dormir bien aquí, supongo que es porque Li Zi todavía se encuentra en la etapa inicial de reversión sanguínea y parte de su comportamiento es normal en los niños. Olvídalo, meditemos esta noche. Su Ran solo quería levantarse y sacar su brazo de debajo de la cabeza de Li Zi, pero Li Zi parecía haber perdido algo importante, sostuvo el brazo de Su Ran con fuerza y se negó a soltarlo. Se acabó, Kurama, esta noche depende de ti. Toma el núcleo alienígena en tu mano, mi cuerpo principal se encargará de ello. Kurama se dio vuelta en el nido y se quedó dormido cómodamente en el nido. ¿Cuál es el problema? Su Ran sacó un montón de núcleos alienígenas de segundo orden, puso su mano derecha sobre ellos y dejó que el cuerpo principal de Kurama absorbiera y retroalimentara a Su Ran, y luego se quedó dormido. El día siguiente. ¿Eis, por qué siento que no puedo moverme? Su Ran solo quería mover su cuerpo, y tan pronto como se movió, una fuerza lo abrazó con fuerza. Entonces Su Ran descubrió que Li Zi usó la técnica del pulpo para atraparse, e incluso porque Li Zi tenía el atributo de poder de la hormiga que se mueve en el cielo, Su Ran no pudo liberarse de la técnica del pulpo de Li Zi. Este día, la fuerza del toro no tiene fin. Bater Stile, técnica transformadora del agua. Su Ran activó la técnica de transformación de agua y se convirtió en líquido para escapar de la técnica del pulpo de Li Zi. Li Zi descubrió que la persona que sostenía desapareció, y Su Ran rápidamente tomó una muñeca del costado y la metió en los brazos de Li Zi. Li Zi dejó de tararear cuando tocó el muñeco y una vez más usó el método del pulpo para sostener el muñeco con fuerza en sus brazos, se dio la vuelta y continuó durmiendo. Chico, ¿no dormiste bien anoche? Don Fanjue se sentó en el sofá y leyó un periódico. No dormí bien maestra, ¿desayunaste? Ya comí, hay algo de arroz frito en la olla para ti, Li Zi. Su Ran abrió la olla, sacó un poco de arroz frito y se lo comió allí. Don Fanjue, que estaba mirando el periódico, miró una de las secciones y, de repente, cerró los ojos y tiró el periódico. ¿Cómo pudo ver esas noticias tan temprano en la mañana? Lao Tse sintió que sus ojos se fortalecieron. Su Ran, que acababa de terminar de comer arroz frito y limpiarse, tomó el periódico y luego vio una noticia muy explosiva. Conmocionados, varios hombres practicaban abiertamente sexo grupal en la calle, el lugar estaba rodeado de blancos, la víctima fue enviada al hospital y aún está inconsciente. ¿Es esto una distorsión de la naturaleza humana o una pérdida de moralidad? Entonces Su Ran miró la imagen de abajo y casi vomitó el arroz frito que acababa de comer. En la imagen, varios hombres desnudos peleaban por un hombre que estaba atado a una barra de acero por todos. El hombre era el hermano U de anoche. Tsk 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 Tsk, Tongzi, lo tuyo realmente duele a la gente, pero me gusta. Sabía que eras este tipo de persona. Su Ran acaba de salir de la cocina y Li Zi, que se había despertado, salió tambaleándose de la habitación. Su Ran, sostener. Li Zi abrió los brazos y se arrojó a los brazos de Su Ran. Li Zi, voy a practicar con el equipo, tienes que quedarte en casa y escuchar al abuelo Dong Fang, ¿entiendes? Sí. Li Zi asintió aturdida y no se sabía si escuchó. Entonces te dejaré a esta chica, maestra. Está bien, está bien, ve rápido. Su Ran llevó al aturdido Li Zi al sofá, luego se volvió y se fue. Su Ran caminaba por la amplia carretera del campus y de repente recordó algo serio. WC, llevo dos meses fuera y parece que no sé dónde se reunirán los equipos participantes. Usa el comunicador que te dio Little Potato para contactar a Lin Zuyu, idiota. Oh oh. Su Ran sacó el comunicador y estaba a punto de contactar a Lin Zuyu, pero Lin Zuyu llamó primero. ¿Siguen reuniéndose? Es casi mediodía. El rugido de Lin Zuyu vino desde el otro lado del comunicador. Su Ran apartó el comunicador de su oreja, luego miró la hora en el comunicador y descubrió que eran solo las nueve en punto. ¿Qué pasa con el mediodía en Niumo? Ahora son solo las nueve. Ven aquí rápido, todos están aquí menos tú. La voz de Zaosh y Aoxiao también provino de allí. Ustedes me van a decir dónde están, inmortal. Por otro lado, Lin Zuyu envió un mensaje de ubicación a Su Ran. Llega al campo de entrenamiento en media hora. Ven al campo de entrenamiento de la escuela. Después de ver la ubicación, Su Ran estaba a punto de usar la técnica de roca ligera y pesada para cambiar su peso y volar, y de repente pensó en algo. ¿Dejé una marca del dios del trueno volador en esa chica cuando peleé con Lin Zuyu? Sí, pero esa marca solo se puede usar una vez, porque estabas demasiado débil en ese momento y no podías dejar una marca permanente del dios del trueno volador. Es suficiente usarlo una vez. Su Ran sintió la marca del dios del trueno volador y activó al dios del trueno volador para volar. Llegué tarde. Lin Zuyu vio a Su Ran aparecer repentinamente detrás de él y inconscientemente lo abofeteó. Su Ran se quedó allí sin esquivar, confiando en el hoyo autónomo de Kamui para esquivar. ¿Qué quieres decir? Me abofeteaste justo después de que vine, ¿verdad? Está bien, Su Ran, primero deberías conocer a tus compañeros de equipo. Gian Long salió y le dijo a Su Ran. Todos, por favor preséntense. Dijo el chico alto y fuerte en voz alta. Mi nombre es Kao Zuan y tengo la capacidad elemental de control de arena de hierro. Hola. Su Ran se acercó y le estrechó la mano a Kao Zuan, diciendo. Dos chicas que lucían iguales también salieron y dijeron. Mi nombre es Kyuyu y tengo la capacidad curativa de la flor gemela. Mi nombre es Kyushue y también tengo la capacidad de curación de la flor gemela. Hola. Dijo Uokugi, que estaba a un lado. No hay necesidad de presentarnos a los tres, ¿verdad? Después de todo, estamos muy familiarizados entre nosotros. De hecho, no hay necesidad. Entonces déjame presentarme. Mi nombre es Gian Long, soy el decano de la Academia King Long y también el maestro que dirige la competencia nacional. Hola, decano Gian. Su Ran hizo una reverencia a Gian Long. No seas tan educado. Gian Long enderezó a Su Ran y dijo. Ahora que todos están aquí, hagamos un último ejercicio antes de la competencia nacional. Su Ran los desafiará a ustedes 6-1-1. Entiendo. Su Ran caminó hacia el escenario de batalla y se hizo a un lado. ¿Qué? Gian Long, ¿lo dejaste pelear contra 6 solo? Esto es demasiado desdén para nosotros. Gritó Zhao Xiaoxiao. ¿No tienes miedo de que podamos lastimarlo accidentalmente? No, solo pelea. Xiaoxiao no tuvo más remedio que seguir a los otros 5 compañeros de equipo al otro lado del escenario de batalla. En ese momento, Uokuhi estaba organizando tácticas contra su Ran. Lao, Zhao Xiaoxiao se apresuró a escuchar. Kao Zuan, tú proteges a las hermanas Kyuyu y Kyuxue, yo atacaré, Lin Zuyu controlará el campo, Zhao Xiaoxiao, tú te quedas directamente detrás y te preparas para convocar al Mecha, te ganaremos tiempo. Comprendido. Todos respondieron al unísono. Las 6 personas permanecieron en sus posiciones, formando una alineación clásica de 2, 1, 3. Parece que lo habéis discutido. Su Ran usó uo o destile para condensar dos espadas de madera de su palma. Usaré esto para luchar contra ti. No puedo soportar hacer eso con mi espada. Su Ran condensó el patrón de Mageki en sus ojos y unió a Materasu a las dos espadas de madera. Ambos jugadores, prepárense. Jianlong se paró en la tribuna del árbitro y levantó las manos en alto. Comenzar. Su Ran salió corriendo como una bala de cañón en el momento en que escuchó las palabras, e incluso Jianlong casi no reaccionó. ¿Qué velocidad tan rápida? ¿Este niño realmente aprendió algo del viejo Yuetou? Las 6 personas del lado opuesto también quedaron sorprendidas por Su Ran, y Yu Okuhi, como núcleo del equipo, comenzó a comandar a sus compañeros. Lin Zuyu, prepárate para controlar el campo, Kao Zuan. Dame un escudo de arena de hierro, me ocuparé de él. Lin Zuyu, que escuchó las palabras, usó su poder sobrenatural para congelar el campo, y el aire frío que penetraba los huesos salió del suelo, reduciendo la velocidad de Su Ran. Pero Yu Okuhi, como compañero de equipo de Lin Zuyu, no se vio afectado y siguió corriendo hacia Su Ran. Kao Zuan también condensó un escudo de arena de hierro en el tiempo, rodeando a Yu Okuhi. El campo no era demasiado grande, solo unos 500 metros en total, y los dos hombres que corrían pronto pelearon entre sí. La espada de madera en la mano de Su Ran voló hacia arriba y hacia abajo, y Amaterasu cortó a Yu Okuhi una y otra vez, pero fue bloqueada por el escudo de arena de hierro de Kao Zuan una y otra vez. Es un poco problemático. Su Ran mordió la espada de madera en su mano izquierda con la boca y condensó otra espada de madera en su mano izquierda libre, unida con fuego a Amaterasu. ¡Quiero ver cómo se puede bloquear la velocidad del flujo de tres espadas! El cuerpo de Su Ran se aceleró repentinamente y las tres espadas volaron arriba y abajo bajo su control, como mariposas en las flores. ¡Maldita sea, tengo que darle a este chico Yu Okuhi dos escudos más! El escudo de arena de hierro gradualmente se volvió difícil de resistir y varios ataques del imperio celestial casi cayeron sobre Yu Okuhi. Kao Zuan rápidamente condensó dos escudos de arena de hierro más, lo que redujo en gran medida la posibilidad de que Su Ran atacara a Yu Okuhi. ¡Maldita sea! ¿Por qué no puedo ver la trayectoria de la espada de Su Ran? Tengo que usar ese movimiento. Yu Okuhi dio un paso atrás y la fuerza de la espada del rugido del dragón y el rugido del tigre estalló de nuevo. Su Ran miró a Yu Okuhi, que estaba allí acumulando, se dio la vuelta y atacó a las personas detrás de él. ¡No te dejaré venir! Lin Zuyu aumentó la salida de aire frío al suelo y convocó a un gigante de hielo, con la intención de detener a Su Ran. Su Ran levantó la mano y utilizó la técnica de clones de sombras múltiples para crear cuatro clones, confundiendo la visión del gigante de hielo. El gigante de hielo no pudo decir cuál era el verdadero Su Ran y comenzó a golpear el suelo al azar, tratando de detener al verdadero Su Ran. El gigante de hielo golpeó a uno de los clones y el clon de Su Ran desapareció con un estallido. Gigante de hielo, rompe todos los clones de Su Ran y sabrás cuál es el verdadero Su Ran. El gigante de hielo, que recibió la orden del maestro, aumentó la velocidad de sus bofetadas y los cuatro Su Ran restantes se convirtieron en humo blanco y desaparecieron en el campo. En ese momento, se levantó una extraña niebla. ¿Qué está pasando? Mi aire frío está ahí y estas nieblas no pueden elevarse. Eso es porque eres demasiado ingenuo. Su Ran, quien desapareció en el campo, apareció de repente junto a Lin Zuyu, se dio la vuelta y echó a Lin Zuyu fuera del campo. Lin Zuyu controló el elemento hielo para hacer crecer una enorme mano de hielo y atrapó constantemente el cuerpo de Lin Zuyu que volaba hacia atrás. Estilo de agua, técnica de niebla Shinobi. Su Ran volvió a convertirse en una voluta de humo y se disipó en el campo. Todos estén alerta, reúnanse alrededor de Zaosh y Aoxiao. Sin embargo, ¿cómo podría Su Ran hacer lo que deseaban? Una técnica de parpadeo corporal apareció junto a Zaosh y Aoxiao y lanzó el ninjutsu secreto de Clouch y Novi Villaje. Lazo. Su Ran no eligió atacar el cuello de Zaosh y Aoxiao, sino que golpeó su brazo lleno de rayos en el estómago de Zaosh y Aoxiao, usando la aceleración del sistema de rayos para sacar a Zaosh y Aoxiao del campo. Zaosh y Aoxiao, que todavía estaba convocando al Mecha, fue interrumpido instantáneamente y cayó en una reacción de mareo. Buena oportunidad. La velocidad del pie de Su Ran aumentó y parecía que no estaba lejos de la línea de fuera de límites. Manos de hielo. Inumerables manos de hielo se condensaron en los pies de Su Ran y el suelo junto a sus pies, y sus palmas estaban fuertemente juntas, arrojando directamente a Su Ran, que estaba corriendo, a un gran caballo. Esta capacidad de control es realmente molesta. Su Ran se quitó los zapatos, se hizo un par de zapatos de madera con uo de stile y los quemó con el fuego de Amaterasu. Veamos cómo puedes detenerme. De hecho, los zapatos de madera con el fuego de Amaterasu no son frenados por el hielo como los zapatos anteriores, pero en este momento la fuerza de la espada de Uokuhi también está cargada, y una fuerza de espada afilada bloquea directamente a Su Ran. Buena oportunidad. Kao Zwang hizo dos manos grandes con arena de hierro, una mano grande arrojó a Su Ran y la otra mano grande envió a Zhaosh y a Oxiao al lado de las hermanas Kyuyu Kyutsue para recibir tratamiento. No puedes correr ahora, ¿verdad? A Kao Zwang y Linzuyu no les importaba la temperatura de Amaterasu y utilizaron los movimientos de aprisionamiento más fuertes que sus elementos pudieron hacer para bloquear a Su Ran firmemente en su lugar. Tú pierdes. Uokuhi corrió hacia Su Ran con una espada con una fuerza de espada afilada. Puede que eso no sea el caso. Su Ran activó a Kamui y puso directamente a Kao Zwang en el espacio de Kamui. Uno ya ha sido tratado. Su Ran activó a Kamui nuevamente y usó Kamui para devorar a Linzuyu, arrojando a Linzuyu y Kao Zwang fuera de los límites. ¿Y tú? Su Ran se dio la vuelta y levantó la mano para poner a Uokuhi en el espacio Kamui como Linzuyu y Kao Zwang. Uokuhi usó la bonificación del poder de la espada para evitar el agarre fatal. Su Ran quería activar a Kamui nuevamente, pero de repente sintió sangre y lágrimas brotar de sus ojos. Úselo lentamente. Después de todo, Kamui consume mucho. Es posible que no puedas reponer el consumo utilizando Kamui Sajevody con esta frecuencia. Después de escuchar las palabras del sistema, Su Ran soltó el control remoto Kamui de su ojo izquierdo, dejando solo el hueco de su ojo derecho para luchar contra Uokuhi. Problema. Su Ran sintió el poco poder que le quedaba y le dijo a nueve colas. Kurama, ayúdame a abrir el enlace de la bestia con cola, mi poder casi está agotado. ¿Por qué eres igual que Kakashi? Kurama inyectó su chakra en el cuerpo de Su Ran y, de repente, una energía dorada envolvió a Su Ran, permitiéndole ingresar con éxito al modo Tailet-Best Link. Su Ran y Uokuhi volvieron a pelear. En este momento, Zaosh y Aoxiao, quien había sido tratado por las dos hermanas Kyuyu y Kyuxue, también se recuperó y comenzó a convocar al Mecha nuevamente. Su Ran de repente sintió una fuerte sensación de amenaza mientras peleaba y se dio la vuelta para ver a Zaosh y Aoxiao preparándose para convocar al Mecha nuevamente. Parece que te gusta usar esto. Su Ran ya no le prestó atención a Uokuhi y corrió hacia Zaosh y Aoxiao mientras mantenía el hueco. Hermana, es nuestro turno. Kyuxue le dijo a Kyuyu. Sí. Los dos dieron un paso adelante y bloquearon frente a Zaosh y Aoxiao. ¿Crees que puedes detenerme? Gemelo. Encarcelamiento. Los dos se tomaron de la mano y le dieron a Su Ran una gran sorpresa. Maldita sea. Su Ran sintió que estaba completamente aprisionado, e incluso salió por la fuerza del estado vacío. Tú pierdes. Dijo Uokuhi mientras miraba a Su Ran, quien brillaba con una luz dorada pero estaba reprimido en su lugar. Puede que eso no sea el caso. Sé que te gusta ser terco, Su Ran, déjame derribarte de un solo tiro. El mecha de Zaosh y Aoxiao fue convocado con éxito y comenzó a cargar. Zaosh y Aoxiao no quería lastimar a Su Ran, por lo que solo eligió un camión de bajo daño con una carga de 5 segundos. No podría lastimar a Su Ran, pero podría sacarlo de los límites. Su Ran quería esconderse, pero el encarcelamiento de las flores gemelas le dificultaba levantar las manos y los pies, y mucho menos esquivar este ataque. Su Ran tuvo que arrastrar su pesado cuerpo para sacar un cuna y del dios del trueno volador del espacio del sistema y bloquearlo frente a él. Tu pequeño dardo no puede detener mi disparo, bájate. Jianlong vio la escena en el campo, sacudió la cabeza y se dio la vuelta. Viejo cabeza de dragón, esto aún no ha terminado, ¿por qué estás tan ansioso por darte la vuelta? El orador fue Dongfangue, quien atravesó el portal. Tu discípulo ya perdió, ¿por qué sigues mirando? Dongfangue miró a Su Ran, quien bloqueó el cuna y frente a él y le dijo a Jianlong con una sonrisa. Entonces apostemos por un núcleo alienígena de quinto nivel y apostemos si este niño puede soportar este ataque. Entonces aceptaré con mucho gusto tu núcleo alienígena de quinto nivel. No he perdido todavía. En el momento en que el ataque de Zhaosh y Aoxiao tocó a Su Ran, apareció una enorme formación negra en el cuna y que Su Ran bloqueó frente a él. Relámpago guiado por el dios del trueno volador. El ataque de Zhaosh y Aoxiao golpeó a Su Ran, pero Su Ran no dio un paso atrás y ni siquiera fue golpeado. Entonces Su Ran apuntó con la punta del cuna y del dios del trueno volador a las tres personas. Una enorme formación negra se condensó en la punta del cuna y... El ataque de Zhaosh y Aoxiao salió corriendo de la formación y fue directamente hacia las tres personas. Las tres personas fueron expulsadas del límite por el ataque de Zhaosh y Aoxiao, y también se levantaron las restricciones sobre Su Ran. Sin estas cosas problemáticas, Su Ran se levantó del suelo y dijo. Pelear será más fácil. Su Ran activó la técnica Miss Shadow nuevamente y una espesa niebla estalló con Su Ran como centro, cubriendo rápidamente el campo. Sin embargo, la figura de Su Ran estaba atomizada como una espesa niebla y Uokugi no pudo encontrar a Su Ran en absoluto. Esta niebla es realmente molesta. Uokugi sostuvo la espada con ambas manos y las figuras de dragón y tigre condensadas por la espada comenzaron a girar salvajemente. La niebla en el campo se disipó instantáneamente, pero la figura de Su Ran no apareció en ella. Es malo. En este momento, se colocó suavemente una palma llena de relámpagos junto al cuello de Uokugi. Eres demasiado descuidado. La figura de Su Ran emergió de la sombra detrás de Uokugi. Ya en el momento en que Lizzie evolucionó con éxito, Su Ran también obtuvo la habilidad de Shadow Escape a través de la retroalimentación de Lizzie. Fue con este Shadow Escape que Su Ran pudo colarse instantáneamente en la sombra en el momento de lanzar la técnica Miss Shinobi y luego aparecer detrás de Uokugi, ganando el juego. Gian Long también anunció en el momento adecuado, Su Ran ganó este juego. En el momento en que Uokugi escuchó a Gian Long anunciar la victoria de Su Ran, su cuerpo tenso se relajó instantáneamente. Tienes tantas habilidades. Gracias por el cumplido. Recientemente adquirí la habilidad de Shadow Escape. Si este juego se hubiera celebrado un mes antes, habría sido difícil decir quién ganaría. Pero aún así ganaste. Esto se ha convertido en un hecho. Eso es cierto. Su Ran caminó por el campo de entrenamiento con Uokugi, hablando y riendo. De repente, Su Ran sintió que algo se acercaba a gran velocidad. Tan pronto como Uokugi se preparó para la defensa, Su Ran sintió la fuente del aliento. Extendió la mano hacia atrás y tomó dos núcleos alienígenas de quinto nivel y cayeron constantemente en sus manos. Don Fanjue vio que Su Ran recibió los dos núcleos alienígenas, asintió con satisfacción y se fue de aquí a través del portal. Todos reúnanse. Todos reúnanse. Jiang Long aplaudió, reunió a todos y dijo. Después de esta batalla, todos se conocen. Mañana iremos a participar en la competencia nacional. Anímense, pequeños bastardos, y devuelvan el primer lugar perfectamente a la Oci. Tengo una pregunta. Dijo Su Ran. Déjalo ir. ¿Podemos permitir que la mascota de duelo ayude a luchar? Jiang Long pensó por un momento, luego sacó un folleto de sus brazos y lo leyó. Después de leer un rato, asintió y respondió a Su Ran. Por supuesto, pero los que no son maestros de bestias solo pueden convocar a una bestia. Entonces, en primer lugar, estamos estables. Por favor, levante un escudo protector más grande para aislar la respiración aquí. Aunque Jiang Long no entendió lo que iba a hacer Su Ran, aún así levantó el escudo protector. Técnica de invocación. Su Ran se mordió el dedo y golpeó el suelo, y una enorme matriz de invocación surgió de la mano de Su Ran. En ese momento, una chica que estaba comiendo papas fritas y bebiendo una bebida en casa, fue teletransportada con una expresión confusa en su rostro. Miró a todos, parpadeó y se comió la papa frita que tenía en la mano. Esta es mi mascota de duelo y también será nuestra carta de triunfo. Jiang Long quedó atónito cuando vio a Lizzy con apariencia humana. ¿De verdad tienes una bestia que puede transformarse? ¿De dónde la sacaste? Lo entendí. Después de firmar el contrato para ayudarla a evolucionar, se transformó por completo. Vaya, las bestias por encima del nivel 5 del nivel 6 no están permitidas. Incluso el gigante de hielo de Zuyu está atrapado en el nivel 4 del nivel 6. El linaje de las bestias que pueden transformarse suele ser el nivel 7. Incluso si el linaje es bueno, está por encima nivel 8 del nivel 6. Me temo que tu bestia no puede ser utilizada. Pero señor Jiang, Lizzy solo está en el nivel 5. Jiang Long miró a la chica de cabello blanco y ojos rojos frente a él, y luego sintió con cuidado el aliento de Lizzy y descubrió que Lizzy era de hecho una bestia alienígena de nivel 5. ¿Qué está pasando? Es inaudito que una bestia alienígena pueda transformarse en el nivel 5. Podría ser esto. Jiang Long pensó en una posibilidad. Solo una bestia divina podría romper las reglas de la transformación de bestias alienígenas, pero no se atrevió a pensar en cómo Surran consiguió esta bestia divina. ¿Surran, realmente atrapaste a Lizzy? Sí, cuando atrapé a Lizzy, la maestra también estaba mirando. Jiang Long se sintió aliviado cuando escuchó que Dong Fan Yue también estaba presente cuando capturaron a esta bestia alienígena. Tal vez tu bestia alienígena realmente pueda convertirse en nuestra carta de triunfo. Todos regresen y descansen bien. Reúnanse en la puerta de la escuela mañana a las 8 en punto. Surran le dio una palmada en el hombro a Lin Zuyu cuando se fue, dejando una marca desechable del dios del trueno volador en su hombro. ¿Por qué me abofeteaste? Un mosquito quería picarte, lo abofeteé pero lamentablemente no lo conseguí. Lin Zuyu asintió pensativamente, luego se dio la vuelta y se fue de aquí con Zhao Xiaoxiao. ¿Tongzi Tongzi, por qué el señor Jian parecía tan sorprendido cuando vio a Lizzy? Al principio, el señor Jian no se sorprendió. A juzgar por su nivel, debe haber visto muchas bestias alienígenas que pueden transformarse. Se sorprendió cuando dijiste que el nivel de Lizzy era sólo el nivel 5. ¿Qué tiene de extraño esto? Lizzy originalmente evolucionó del nivel 4 al nivel 5 de humanoide. ¿Lo entendiste mal? El sistema hablaba libremente. Lo que dijo su señor Jian es correcto. El linaje de la bestia alienígena es la diferencia en su nivel de transformación. Cuanto más fuerte sea el linaje de la bestia alienígena, menor será el nivel de transformación. La capacidad de lograr la transformación demuestra que la fuerza general de la bestia alienígena ha alcanzado un cierto nivel, lo que también es un paso adelante para que se vuelvan fuertes. Las bestias alienígenas de linaje más débiles sólo pueden usar el cambio cuantitativo para provocar un cambio cualitativo para transformarse, mientras que las bestias alienígenas de linaje más fuertes pueden transformarse antes, que es la ventaja innata que aporta su linaje. Las bestias transformadas de 5 niveles son básicamente bestias divinas, razón por la cual tu viejo Jian se sorprendió. Surran bajó la cabeza y miró a Lizzy, que estaba comiendo patatas fritas con cara de tonto. No podía considerar a Lizzy como la misma criatura que la legendaria y poderosa bestia divina. ¿Me dices que Lizzy es una bestia divina? ¿No es su cuerpo el de una hormiga reina? Esa es la especie antes de su evolución. Hormigas del cielo en movimiento, tigres de las sombras mágicas, huesos de dragones de tierra, hierba del abismo negro milenario, con la bendición de estas cosas, el cuerpo de Lizzy está evolucionando en otra dirección. Incluso puedo estar seguro de que Lizzy ha creado una nueva especie, una raza de bestias divinas que nunca antes había aparecido. Surran le dijo a Lizzy, que todavía estaba comiendo papas fritas. Lizzy, ¿puedes deshacerte de la forma humana y convertirte en tu cuerpo? Lizzy asintió pensativamente y comenzó a operar el poder sobrenatural en su cuerpo. Lizzy usó su poder sobrenatural para enrojecer su rostro, pero no se transformó a su forma original. Sin embargo, los elementos oscuridad y tierra comenzaron a volverse extremadamente inestables, como si estuvieran a punto de causar un disturbio elemental en cualquier momento. Detente, 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 no vuelvas a transformarte en tu forma original. Surran levantó la mano para detener a Lizzy. ¿Por qué, hermano? Siento que puedo volver a cambiar si trabajo más duro. Surran señaló el suelo y los elementos oscuros que aparecieron en el campo y dijo, si realmente vuelves a cambiar, este lugar probablemente será destruido. ¿Entonces no necesito cambiarme? No, vayamos a casa y comamos. Surran se dio la vuelta y salió, y Lizzy lo siguió apresuradamente, tomó la mano de Surran y caminaron juntos hacia casa. System, el cuerpo original de esta chica puede ser realmente inusual. No puede volver a su cuerpo original incluso si se esfuerza tanto. Si esta chica vuelve a su cuerpo original, es posible que el campo de entrenamiento no se salve. Entiendo, es por el sello de los cuatro símbolos. El sistema pensó durante mucho tiempo y de repente recordó que cuando Lizzy estaba a punto de romper el capullo y venir al mundo, instaló el sello de los cuatro símbolos para sellar los superpoderes desbordantes de Lizzy, para que Lizzy pudiera venir con éxito. El sello de los cuatro símbolos que establecí en ese momento no solo selló la energía desbordante de Lizzy, sino que también selló el cuerpo original de Lizzy, lo que le permitió a Lizzy venir al mundo en forma humana. Es por eso que Lizzy no puede volver a su cuerpo original. Detalles. Cuando Lizzy salió del capullo, era posible que su cuerpo no pudiera soportar demasiado poder, por lo que decidió dispersar algunos de sus superpoderes y dejar que su cuerpo saliera. Y nosotros dos pensamos que los superpoderes de Lizzy se iban a filtrar, así que accidentalmente usamos el sello de los cuatro símbolos para sellar esos superpoderes desbordantes y luego sellamos su cuerpo. Eso no tendrá ningún efecto negativo en Lizzy, ¿verdad? Surran se preocupó. No. El sistema respondió. Tienes que pensar en cuán poderosos deben ser los superpoderes que el cuerpo de Lizzy no puede absorber. En ese momento, Lizzy ya había entrado en el reino de las bestias divinas y definitivamente era relativamente fuerte. Es posible que debido a que sellamos estos superpoderes filtrados, Lizzy solo estuviera en el quinto nivel. Cuando Lizzy pueda transformarse directamente en su cuerpo algún día, también demuestra que los superpoderes sellados han sido absorbidos, y ese es el cuerpo completo de Lizzy. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Espere o encuentre algo que promueva la absorción de superpoderes por parte de Lizzy para que pueda completar la absorción de superpoderes lo antes posible. En ese momento, es posible que tengas un compañero de aproximadamente el nivel 8 y es posible que no llegue al nivel 10 para molestarte, e incluso el nivel 9 no puede amenazarte. Surran asintió pensativamente, luego sacó una pastilla de espino del espacio Kamuyi y se la metió en la boca a Lizzy. Lizzy, come más, come más para promover la absorción y poder regresar a tu cuerpo original lo antes posible. Surran sacó más cosas hechas de espino del espacio Kamuyi y las puso en los brazos de Lizzy. Lizzy no había terminado de masticar la pastilla de espino en su boca, y luego le metieron en los brazos un montón de productos de espino. Miró a Surran con expresión perpleja. Tú tm. De repente, un clon de madera se separó del cuerpo de Surran y golpeó violentamente la nuca de Surran. Se le pide que encuentre algo para promover la digestión del superpoder de Lizzy, no que le dé espino a Lizzy para promover la digestión. Surran recibió una bofetada del sistema en la cabeza antes de que pudiera reaccionar. Se giró para ver quién lo atacaba y luego vio un rostro que se parecía exactamente al suyo. MMMM, dejaste que la OCI se topara con una copia fantasma a plena luz del día, ¿verdad? Surran estaba a punto de lanzar Kamuyi, y luego el clon de madera controlado por el sistema también usó Kamuyi para compensar el Kamuyi de Surran, y luego lo golpeó otra bofetada. Mire con atención, la OCI es el sistema, no NM o algo así. Sistema, puedes salir. Surran quedó atónito cuando vio al clon de madera que se parecía exactamente a él. Surran dijo que había leído tantas novelas en su vida anterior y nunca había visto un sistema que pudiera surgir. Por supuesto, son solo tus permisos de WOT clone, los obtuve hace mucho tiempo. El sistema movió su muñeca y continuó. Tu clon de madera en realidad puede verse como un ser vivo, pero es un ser vivo sin conciencia, o se puede decir que son todos ustedes. Y lo que hice fue simplemente borrar la conciencia de un clon de madera, dejarme subir solo y luego podré salir a través del clon de madera. Puedes jugar así. Hermano Tonksi, ayúdame a luchar, Kai Kai cuidará de mí. Estás pensando en comerme locotones. El sistema usó WOT clone para convocar una silla de madera y dijo cómodamente acostado en ella. Una vez que actúe, la conciencia de la tierra aquí me observará, así que no lo pienses, es mejor ayudarte a realizar el trabajo de sellado. Detalla el motivo. ¿Por qué quieres saberlo todo? El sistema guardó la silla de madera, se paró frente a Surran y dijo. Tú puedes convertirte en un atravesador y yo puedo convertirme en este sistema. Todos usamos métodos especiales para venir aquí, lo que equivale al contrabando. Aunque la conciencia terrestre aquí no lo permite, aún así vinimos aquí. Y como tienes un cuerpo aquí, todas las características de los seres vivos estarán cercanas a las de los seres vivos de este mundo, por lo que si ya haces un movimiento, no te notarán. Y no tengo un cuerpo real, lo que equivale a una pantalla de proyección, así que una vez que haga un movimiento, seré atrapado por la voluntad de la tierra y luego me arruinaré. Silbido. El sistema caminó frente a Surran y volvió a fundir uo o clone en el cuerpo de Surran. Así que está bien salir a caminar, pero olvídate de hacer un movimiento. Bueno. Surran tomó la mano de Lizzie y corrió de regreso a casa. No andes por ahí hoy, chico. Dijo Dongfangue mientras estaba sentado en el sofá. Ahora, absorberé los dos núcleos alienígenas del quinto nivel por ti. No tengas miedo de desperdiciarlos. La energía allí debería poder obligarte a ascender a un nivel superior, para que puedas estar más preparado para el nivel nacional. Competencia. No se preocupe, maestra. Surran recogió la manzana de la mesa y comenzó a comerla. Solo necesito asegurarme de que mis compañeros no se equivoquen. Si me equivoco, hay sustitutos, ¿verdad? Dijo Dongfangue con una risa extraña. ¿Sustitutos? ¿Tu chico todavía quiere tener sustitutos? ¿Cuál es el problema? ¿No tienes sustitutos en el equipo? Surran estaba comiendo una manzana a mitad de camino, cuando de repente se atascó y le preguntó a Dongfangue en estado de shock. No, de lo contrario, ¿por qué crees que la universidad de Teikyo es la universidad número uno del país? ¿Wakin está un paso más débil? Eso se debe a que el equipo de competencia nacional de nuestra escuela es lo suficientemente fuerte y nunca tomamos sustitutos para ganar el primer lugar, lo que hace que nuestra escuela famoso. No tienes sustitutos, pero yo sí. Surran hizo un sello e inmediatamente cuatro o cinco clones de madera salieron detrás de Surran y se pararon detrás de él. ¿No son estos clones solo sustitutos? Este problema está resuelto. Me temo que esta cosa no tiene tanta fuerza como tú. ¿Puede ser un sustituto? No, 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 se equivoca, maestra. Surran señaló al clon de madera y dijo. Estos botclone tienen todo mi poder, que en realidad no es peor que mi cuerpo original. Oh, no peor que tú. Dongfangue abrió el portal, aún con la fórmula familiar, aún con el olor familiar, a través del portal, agarró el cuello de Surran y lo arrojó directamente a su habitación. Entonces deberías practicar bien para mí, niño. Tú serás quien luche contra el flujo de la legión que Lizzie no puede vencer, y serás la hormiga reina en el futuro. Mañana, si no puedes absorberlo limpiamente, te llenaré los oídos y la nariz y no saldrás a ver a la gente si no lo has absorbido todo. Luego Dongfangue cerró el portal y miró la televisión solo. Pobre de mí. Surran tomó un núcleo extraño en cada mano, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a absorber la energía extraña del interior. Surran sintió dos energías extrañas corriendo frenéticamente hacia sus brazos, sacudiéndolos y causándole dolor. ¿Veis? Estoy un poco cansado. Kurama, que todavía era vago, vio la expresión de dolor en el rostro de Surran, tarareó suavemente y movilizó el chakra que pertenecía a Kurama en el cuerpo de Surran. De repente, una presión aterradora suprimió la energía en los dos núcleos alienígenas, permitiendo a Surran absorberlos sin problemas. Surran casi entró en el estado de vacío mientras absorbía los núcleos alienígenas. Surran de repente recordó algo que aún no había hecho. Casi me olvido de que no he preparado el Shadow Clone of Sage Mode. Surran dejó los dos núcleos alienígenas, formó sellos con sus manos y separó tres Shadow Clone. Usemos estos tres para uso regular. Surran colocó el núcleo alienígena en el medio, tomó de la mano a los tres clones de madera para promover el flujo de superpoderes y comenzó a practicar superpoderes. El día siguiente. Cuando el primer rayo de sol de la mañana entró en la habitación de Surran, Surran simplemente abrió los ojos y se despertó del estado de vacío. Surran miró los dos núcleos alienígenas de quinto orden que se habían convertido en polvo, y luego miró los tres bancos de energía que ya estaban llenos de poder mágico de hadas, asintió y puso los tres clones de las sombras en el espacio Kamui con satisfacción. Surran bajó las escaleras y vio a Lizzie y Dongfanyue que estaban desayunando. Oh, hola, maestra. Surran vio la mirada preocupada de Dongfanyue y no pudo evitar preguntarse. Maestro, ¿qué te preocupa tan temprano en la mañana? Tus cejas casi están torcidas como Uzumaki. Hay malas noticias. Solo dime. La escuela acaba de enviar un aviso para permitirme convertirme en profesor acompañante. Oh, ¿qué pasa con Lizzie? Surran ahogó el agua que estaba bebiendo hasta la mitad. Ahora, también estoy pensando en una manera. Si se llevan a esta chica contigo, definitivamente estará contigo. No fue a buscarte anoche y la convencí para que lo hiciera. ¿O podrías hacer algunos viajes más? No puedo soportarlo más. Quiero cambiar el anfitrión. Hermano Dongfanyue puede darme algunas ideas. Lizzie no es un niño. Ella simplemente regresó a la época de una niña. No significa que sea una niña. Puedes preparar algunos núcleos alienígenas en el espacio Kamui para que ella los absorba a ella misma. Si no funciona, puedes ponerle algunos juguetes y libros para aliviar su aburrimiento. Si no funciona, puedes enviar a Kurama a jugar con Lizzie. Es tan molesto. Maestro, dame algunos núcleos alienígenas de bajo nivel. Dongfanyue no entendió lo que Surran quería hacer, pero aún así tomó un anillo de núcleos alienígenas de segundo nivel y se lo entregó a Surran. En el momento en que la mano de Dongfanyue tocó la mano de Surran, Dongfanyue descubrió que Surran estaba equivocado.